Hola, 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 vamos a seguir por segundo día con la beta de Phantastar Online 2, New Genesis, y hice cosas un poco fuera de cámara, o sea, ya digo, la beta son dos días, quiero llegar a nivel 15, aunque no estoy súper seguro, eh, solo tenía nivel 7 con Emi, pensaba que tenía nivel 9, da igual, he subido a nivel 9 con, eh, Fighter, y, de hecho, la música está un pelín alta ahora, he cambiado los volúmenes, voy a regularlo porque el otro día me di cuenta que los efectos estaban muy altos y la música muy floja, ahora puede ser que haya subido la música demasiado fuerte y los efectos demasiado bajos, eh, ahora lo miro, ahora lo miro el sonido porque es importante, eh, porque es que lo, cuando estuve con Fighter, cuando estuve con Gunner ayer, era nada más que piu, 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 y no se oía nada más, o sea, es mucho efecto de disparo en muchas historias, y espero que esto no tarde mucho porque hay misión de urgente o misión de emergencia. Y por cierto, tengo los puños estos, que tenía la gente el otro día, he hecho varias cosillas, realmente he subido poco de nivel, pensaba que subiría más de nivel, eh, seguro que la música está, porque es que aquí tampoco es que se oye gran cosa de música, a lo mejor lo dejo como está, pero, dejadme mirar un momento los volúmenes, por favor. Por su, ah no, sí que está aquí para regular el volumen. He bajado, el efecto de sonido estaba a 80%, y están exagerados de fuerte, así que lo he bajado al 60%, yo creo que espero que esté un poco mejor, porque sé que voy a bajar la música un poco, pero... Pero bueno... Nada más, lo que voy a hacer es, 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 estas armas, las conseguí en una misión de estas, de... en una prueba de esas de los Kukun estos, lo de las pruebas esas que tienes que hacer como realidad virtual. Y, lo que me dieron, es, 6 puntos de clase, son 6 o 7 puntos en total de clase, lo puedo comprobar, 6 puntos, porque te dan para todas las clases, y puedo comprar todas las ventajas de la clase que quiera. Me he comprado todas las ventajas de Hunter y Fighter, porque literalmente en la beta no hay que elegir. Esto, cuando salga el juego, va a ser importante esperarse un poco, leer la descripción bien de cada uno de los efectos que hacen, para coger solamente las ventajas que afectan a vuestra clase primaria, ya que hay algunas habilidades de aquí que solamente afectan cuando lo utilizas como clase primaria. Por ejemplo, Warcry, lo he comprado porque tenía puntos para comprarlo todo. Sin embargo, solamente puedo utilizar esta habilidad como clase principal, o sea que, la he comprado por comprarla porque no tengo alternativa. Cuando salga el juego de verdad, esto va a ser una de las cosas más importantes donde ver cómo hay que repartir los puntos. Si no sabéis, cuidado, leer bien las descripciones, porque luego si lo queréis cambiar, puede costar dinero de verdad, o que os den un objeto para poder cambiar estas cosas, ¿vale? Que tengáis que conseguir, sabe Dios cómo. Hoy, como ya he visto un poquito más del juego así por mi cuenta, lo que voy a hacer va a ser, bueno, intentar subir Fighter, que no habíamos visto Fighter. Tengo también espada de Hunter, para poder verla. Ahí, misión de emergencia, como ya digo, dentro de 5 minutos. Por lo tanto, ¿dónde es eso? Y puedo transportarme allí. Ah, sí, este arma la conseguí. Esos lagazos no han sido muy buenos. Esta arma la conseguí en una misión de esas, en la que tuve que matar al bicho este que tardamos media hora en matar el otro día yo solo. Lo que ocurre es que tiene menos vida, evidentemente, para ser solamente de un jugador. Ah, por cierto, para ir a la misión de emergencia te piden poder de batalla 950. Por suerte tengo 970 por los pelos. En Fante Star Online 2, normal, también hay misión de emergencia. Va a ser una guarrada si las misiones de emergencia ocurren a la vez en Fante Star Online 2 y en New Genesis. ¿Por qué se me está laggeando? Ha sido un poco. La misión de emergencia va a estar aquí. ¿Puedo poder transportarme directamente para acá? No, pero puedo poder transportarme aquí. Así que vamos a ver a ver cómo es la misión de emergencia porque ni siquiera la he visto. Hoy va a haber dos oportunidades para hacerla. Ahora y a las 9 de la noche, dentro de unas 4 horas. Así que intentaré hacerlo las dos veces. Esto no tiene buena pinta, ¿verdad? O sea, está paradísimo. Y eso es malo. Ahora ha despertado. Posiblemente. Ok, esto no es bueno. ¿Sabes qué puede ser? Que la haya muchísima gente metida en el servidor en esta zona y se vaya a la porra. Espero que no ocurra. Oh, Dios mío. Esto parece que va a ir un poco lento de más. No. Tengo este teletransporte, pero la verdad es que no recuerdo haber venido aquí. Oh, Dios mío. Por cierto, ya descubrí cómo luchar contra el jefe ese. Hay que dispararle los pies para poderle disparar luego al punto débil, que era lo que no estuve haciendo todo el otro día. Ok, esto va a ser injugable. Faltan dos minutos y medio para que esto se... para que esto empiece. La pregunta es, ¿se pueden formar equipos? ¿Cuánta gente puede estar en este área? Hasta 32 personas y habemos 17. Se ve arriba a la izquierda. Ah, oye, pero le están pegando ya a algo. Algo no relacionado. Ok, ¿y esto me está yendo tan lento solamente a mí o qué está ocurriendo? Ah, mierda. Hay que... Hola. Ah, este es uno de esos perros, los Naoled, que había que matar en las misiones esas. Luego explicaré algunas de las cosas que no vimos el otro día, como por ejemplo... Subir de nivel las armas y esas cosas. ¿Alguien me ha curado? ¿Tiene que haber algún mago con habilidades de curar? No estoy esquivando ni una. Anda, puedes rebotar en los árboles. Con la habilidad de hacer el doble salto. Pero la misión va a empezar y estamos pegando al perro este. En lugar de estar en la misión. De verdad, pero bueno. Si suelta algún objeto interesante... Anda, puede hacer cosas con los árboles. O ha metido un salto así, casualidad, que se alinea con el árbol perfecto. Por lo menos parece que el lag ha desaparecido. Porque no sé por qué al detrás de pasarme en esta área debería estar cargando algo el juego. Y estaba... Sufriendo. Aunque parece que está sufriendo todavía de vez en cuando. ¡Queda un minuto! No llega a un minuto. Vamos a pegarle al bicho. Y si puede ser romper esta barrera porque da meseta y meseta es igual a bueno. ¿Queda alguno? Va, que le den. Jefe. Por favor. Ahora después me voy a usar la espada. Pero es que este arma que tengo es ligeramente mejor al máximo. Así que voy a usar este arma. ¿Estás por ahí? Ah, el lobo dice que está por aquí. Pero a lo mejor el problema es que, claro... Hombre, aquí hay 18 de... 18 de... 32 personas. Puede que estés aquí o a lo mejor te instancie en otro grupo. No lo sé. No esperes. ¿Cómo que no esperes? ¿Tengo que hacer yo algo? ¿Tengo que darle algo? Tengo que darle... Tengo que mantenerlo pulsado. ¡Qué tonto que soy! Eh, sí. Voy. Vamos. Empezar. Júntame con gente. ¡Ah, no! La partida es hasta 8 personas. No es hasta 32. Estoy buscando... No me he dado cuenta que había que mantener pulsado. Porque no había leído... Estaba mirando por aquí lo de... La misión... Y no estaba mirando la parte de ahí abajo. Espero que me meta con peña. Si no, la hemos cagado. Bla, bla, bla. Tienes que bajar la barra. Y eso es todo. Bajar la barra es igual a bueno. ¿Se puede formar grupo para ver la vida de la gente? ¡Ah! Hay que volar. Como lo he visto, va a ser un enemigo muy grande. Va a haber que utilizarlo de volar de vez en cuando. No sé cómo se da grupo aquí. Pero debería ser... La verdad es que no estoy seguro. Usualmente habría para poder colocar una cosa. Han reciclado el 3-2-1. ¡Hola! ¡Hala! No esperaba que me pudiera pegar tan alto. ¿Cuánto límite de tiempo tenemos? Media hora para matar al enemigo. Uf, pero me parece que con Fighter va a ser un poco complicado llegar... ...al punto débil. No sé si... Le está a la gente pegando... ¿Alguien sabe si hay que pegarle a las piernas a lo mejor para derribarlo? Porque hay gente que pasa que está en las piernas. Y yo voy a hacerlo también. Si tuviéramos algún Ranger podríamos ver dónde ponen... ¡Ah! Le ha puesto punto débil. Sí que tenemos un Ranger. Lo ataje hecho el ataque incorrecto, así que quiero acercarme ahí. ¡Uh! Eso pega en área. Pensaba que iba a ser un Rayo Láser como el otro enemigo al que nos enfrentamos. Menos mal que está esto de volar. Es que caigo un poco lento. Creo que voy a seguir a los pies. Madre mía, ¿cómo me alijo de esa mierda? Tendré que esquivarle y ya está. Pero es que no le estoy mirando a la cara, entonces no... Estoy viendo cuándo tengo que esquivar la mitad del tiempo. Ahora es cuando... Vuela, coño. Básicamente es la misma estrategia que el otro jefe. Pégale a los pies hasta que le hagamos... Hasta que le habilitemos el punto débil, digamos... Que en realidad el punto... Perdón. El punto débil parece que ya está habilitado, pero... Va a ser mejor... Tirarle al suelo para poderle machacar. Vale, me acabo de dar cuenta que tiene dos barras de vida. La primera barra es una barra de vida. La barra de abajo, azulita, debe ser la barra de romperle para que se tropiece y se caiga. Imagino. A ver... No me doy cuenta cuándo va a hacer el ataque. Pienso que lo va a hacer antes de que lo haga. Por cierto, la música la he subido, pero yo creo que tampoco está muy alta, ¿o sí? Le han paralizado. ¿Le afectan ataques eléctricos? Le afectan ataques eléctricos. Interesante. No había caído en la cuenta. Esto también es útil. Buena información. No hagas la explosión. Gracias. Creo que en media hora se le puede vencer. Salvo que tenga alguna segunda fase así muy extraña. No debería ser para tanto. Y vamos... Tengo básicamente, prácticamente el mínimo de nivel necesario. El mínimo de fuerza de combate necesario para poder entrar a esto. Si hay gente que tiene mejores armas o se los ha grindeado mejor, deberían hacer bastantillo. Estamos completamente sincronizados, el pavo ese y yo. Vale, esta vez esquive. Estamos a punto de romper la barra azul. A ver qué hace. ¿A ver cuándo? Uh. Se le tira de van. Le han bajado la defensa. Pero se le va a recuperar en cero coma. Una cosa que no me gusta un poco, ¿verdad? Estar probando fuego para saltar más tienes que ir corriendo. Preferiría que todo el rato pudieras saltar la misma cantidad. Porque a veces no corro. Y salto menos y no llevo los puntos débiles. ¿A dónde estoy mirando? Es como ahora. Ahora se ha puesto rojo. Dios mío, pero a mí le queda un huevo de vida para estar en rojo. Ah. Ya sé lo que quieren que hagamos. Volar. O esperar. Una de dos. ¿Se le puede romper eso? Oh, tu padre. Este combate va a ser durillo. Porque antes era más pasivo, pero ahora se mueve más que los precios. Madre mía, voy a cobrar mucho, muy fuerte. Joder. Está tranquilo. Voy a ir a por el pie, yo creo. Luego ya le pegaré a lo otro porque esto no está funcionando. Creo que no le estoy quitando nada. Te he cojado por punto. Se ha roto. ¡Ey! Se ha roto. ¿Qué ocurre? Hay que hacer alguna estrategia. No estoy mirando el chat ahora mismo, como comprenderéis. Pero hay alguna estrategia o algo así raro que habéis dicho que hay que hacer. Yo creo que hay que romper las partes estas de cristal. Vamos, sería lo lógico. Madre mía. Algún día esquivaré, no será hoy, pero algún día. Oye, 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 ya tranquilízate. Ya tengo que ir a coger cosas del suelo. Por cierto, he estado mirando las habilidades de fuerza y todo esto y parece que curar lo que tienes que curar a los aliados cuando tira los restas ignen. No sé si tienes la propia habilidades de restas ignen, no sé si tienes la propia habilidad de resta, lo cual, no sé, es un poco raro. Pero que puedan curar usando magia los magos y ya está, como sería lo normal. Pero en principio, por lo menos en esta beta, creo que no se puede. Lo que puedes hacer es curar al grupo utilizando tú los propios restas ignen, o sea, restas ignen. No sé por qué me estoy empeñando en ir a por las partes de arriba. Vamos a por los pies. Pero todo porque no es punto débil, ojalá se viera un poquito mejor, pero claro, cuando el enemigo es rojo y el punto débil es rojo, pues tampoco se hace tanto. Siempre que hace lo de huir, me lo estoy comiendo, pero con patatas. Por cierto, si le puedo apuntar la cabeza, no, no sé cómo le apuntará el punto débil ahí. Llevamos media vida, esto va a tardar un buen rato, o sea, son media hora de combate, llevamos gastos casi 10 minutos. Por tiempo se puede hacer, pero las curas se acabarán gastando. ¡Uh! Doble rotura, ¿o qué ha pasado ahí? ¿Por qué hemos hecho que se caiga de nuevo? A lo mejor es que antes estaba electrificado. Eso explicaría mucho. Tengo que mejorar mis escudos, me quita bastante, pero es que la verdad es que tampoco... Me ha salido uno de tres estrellas. Luego vamos a ver la equipación que tengo. Tengo uno de tres estrellas, uno de dos estrellas y otro de dos estrellas también. A lo mejor podría tener todas las armaduras de tres estrellas ahora mismo. ¿Dónde está lo de volar? Pero bueno, es que como ya digo, al final ayer tampoco jugué tanto, tanto. Solamente subí al nivel 9, tenía nivel 7. Espero poder llegar al nivel 15, pero parece que a lo mejor... no sé si voy a llegar. Con la tontería. No se conserva el nivel y ya digo, ni el personaje ni nada entre la versión de la beta cerrada y la versión final. Lo que ocurre... Es que creo que si llegas a nivel 15 te daban algo cuando salía del juego. ¿Puede? ¿Tal vez? No lo sé. Madre mía. Todos los láseres de la vida. La habilidad esta que tengo ha sido la musculatura de Hunter Physique. Te la dan por tener a Hunter de clase secundaria o de primaria, evidentemente. Y... Y lo que hace es que no te mueven cuando tienes la habilidad activada. O sea que aunque te peguen no te hacen knockback, no te echan para atrás. Vale, voy a necesitar más vida. Me la he fumado toda. Aunque sea me alejo un momentito. Aunque... Hemos dejado el campo sin flores. No sé si respawnean, pero tienen toda la pinta de que no. Ah no, esas son amarillas. Madre de Dios. Y por cierto, me he llenado una mierda el Photon Blast. Pues... Me vendría bien. Venga, hombre. Si ese ataque no eva ni para mí. Ahí he esquivado. A mí no me engañas. Nada, pues... Que sea lo que Dios quiera. Que conste que cuando maté al jefe que me dio estas armas, morí cuatro veces. Porque me había chupado también todas las curas. O sea que es posible que ahora que ya no quedan curas la gente empiece a morir yo entre ellos, sin duda. Eso es verde. Eso es definitivamente verde. Ok, no, retiro lo dicho. Vamos a curarnos. Esto está plagado. Cojonudo. Uy, ahí atrás hay más incluso. Que no me se olvide. Ah no, no lo derribéis. Que no estoy ahí. O sea, sí derribarlo. Oye, por cierto, el cristal que tiene el pecho se le ha roto. A lo mejor habrá que aprovechar ese hecho. Aunque la espalda tiene un montón de cristales. A lo mejor hay que romperle todos los cristales para debilitarlo. O algo así. Posiblemente. Aunque no he visto yo que le pueda apuntar la espalda precisamente. Eh, ha vuelto a hacer ese atalto que no lo hacía desde el principio. Del combate. Correcto, he descubierto que esto de caer en picado se puede hacer con todas las armas. Es simplemente mantener pulsado o salto y darle al botón de atacar. En este caso, X, pulsado y cuadrado. Lo descubrí experimentando ayer. Uy, digo, me casi me pone la escopeta en la boca. No sé cómo no me ha dado eso, pero lo acepto regañadientes. Se puede hacer, se puede hacer. Queda medio la mitad del combate. Quedan 15 minutos. Salvo que tenga una segunda fase que me fastidiaría bastante. Oye, ¿se puede repetir este enemigo varias veces? ¿O así estamos? Porque se puede repetir varias veces. Seguro que este tío tiene que soltar algo bueno. Como por ejemplo ese lacer en mi boca. Eso estaba bueno. Ha liado muerto. O sea, tiene también más vida que un tonto. Oh, perfecto. Madre mía. Forces aquí con rayos son súper importantes. Están debilitando un puñado. Ahora, el punto debil que ha puesto el ranger. Esas son las balas de debilitar que vimos el otro día, pero no las podía usar. No está en el sitio más adecuado. Yo creo que hay que romperle los cristales. Pero bueno, morirse se va a morir. No, pensaba que le habíamos roto otro cristal. Cada vez que se cae se le ha roto un cristal. Pero no, puede que no. Uh, está sufriendo. Vamos a tirarle por cierto el overloade este que me tiro. ¿Te han cambiado el nombre? Ayer era limit break. Como debería ser. Lo han debido actualizar los mamones. Decirme si estoy en lo cierto. ¿Ayer? Overloade no se llamaba overloade. Si alguien jugó fighter ayer. Se llamaba limit break. Que sí, que era el nombre que tenía en la versión japonesa bien traducido. Interesante. Pero bueno, la ventaja esa lo que hace es que... Era una ventaja que en Fanta Star Online 2 te quitaba el 75% de la vida. Lo cual es hiper suicida. Pero quitabas más. Aquí lo que hace es que quitas más, pero te quitan más. Pero por lo menos no parece que te quedas con 50 de vida y te matan de una hostia. O sea, aguantas un par. Lo cual ya es algo. Yo creo que sí que le puedes apuntar a los cristales de atrás. Tal vez haya que romper los cristales de atrás. Son grandes y llamativos. Son... Posiblemente importantes. O a lo mejor parte del ritual de apareamiento del bicho este. Y muestra su plumaje para atraer a las hembras. Una de dos. ¡Yuuu! ¡Oh, objeto raro! Que se coge en automáticamente rango, ¿ah? Matar enemigos. Tiempo bastante bien. Creo que rango ese debe ser el máximo. Y no me he fijado porque los letreros en este juego pasan súper mega rápido. ¿Cuál era el otro criterio que había? No sé qué he cogido, pero puede ser que tenga bastante tonto... ¡Uuuu! La espada ahí está. Y mira, ese también suelta este arma. Tengo el arma subida a más 5. Le he puesto un par de souls así porque además hay un tutorial. Ahora cambiaré de personaje para mostrar los tutoriales. Pero te explican eso, cómo hacer los afixes y eso. Pero lo que hacen es que me dan 5 de HP y 1% más de ataque físico. O sea, no es gran cosa. Pero esto me va a servir para grindear bastante. ¡Uuuu! Me han dado el 1 también. Esto sabéis que es bueno porque puedo pasar todas estas armas a los personajes secundarios. Ahora la espada me la voy a quedar, que además está bastante chula. Pide nivel 9 de requisito. Ah, no, nivel 8 de requisito. No sé por qué en la interfaz hay algunas cosas aquí cortadas. Espero que se solucione. Ah, varias cosas que voy a mostrar ahora. Me parece que si los puntos que ganas al hacer las misiones estas de las pruebas estas como de realidad virtual. No sé si sean de realidad virtual pero lo parecen. Como el tutorial y todo eso, esos puntos te los dan para todas las clases de todos los personajes. Dije el otro día que no, que había que hacerlo por personaje. Me parece que es mentira, me parece que te lo dan para todos, ¿eh? O sea, creo que puedo coger todas las ventajas de todo el mundo. Así que debería ponerme Tekker y Shiftai de Ban y esas cosas. Bueno, pequeños problemas de lag pero yo creo que tiene que ser porque en el servidor hay más gente metido que el otro día por la misión de emergencia y todo el rollo. Pero podría intentar ir otra vez a ver si puedo hacer la misión de nuevo, pero no creo, ¿no? Imagino que sea una cosa de un Aino más Santo Tomás. Pero aunque dan 10 minutos para poder entrar, puedo intentarlo. El juego está bien. Como ya digo, hay cosas que no me convencen muchísimo por ser de mundo abierto. Pero es que a mí los juegos de mundo abiertos por lo general no los prefiero. Si pudiera... Esto es un bug gráfico de los teletransportes, ¿eh? Que se quedan los más aquí abandonados. Eh... ¿Podría volver a entrar? Me pone que no cumplo los requisitos. ¡Hostia! Vale, también pueden aparecer enemigos por aquí. No voy a matar a esos enemigos. Solamente se puede derrotar esta misión una vez. Ok. Entendido. No puedo hacerlo. Sería... Sería mucho. Muchas misiones de emergencias van a tener esa limitación. Que solamente se pueden cumplir una vez porque si no las puedes farmear así mucho tiempo. Y... Hombre. Sería una ventaja para la gente que lo cumpla. Que cumpla la misión más rápido del tiempo requerido. Pero... Pero bueno. Seguramente cambie de personaje. Voy a cogerme la espada. Voy a mejorar la espada. Y ahora cambiaré de personaje. Seguramente vuelva con Emi. Para poder mostrar las cosas de subir de nivel las armas y esas historias. Y armaduras y tal. Una cosa que deberíais hacer. Varios consejos así para cuando salga el juego de verdad. Como ya digo. He cogido todas las ventajas de mi clase. No las cojáis. Esperad. Mirad de verdad las que tengan mejor pinta. Las que tengan la descripción que parezca que van a ser más útiles. Y esas cosas. Si no utilizáis mucho los puños. No cojáis ventajas de los puños. Cogedos de las armas que uséis. Y esas cosas. Segunda historia. No vendáis los objetos. En principio todavía. Todas estas armas. Yo podría. Puedes seleccionar varios y puedes decir convertir en dinero. Y venderlas automáticamente. Parece que a lo mejor es tentador. Cuando tienes mucha basura en el inventario. Pero es que. Para subir de nivel las armas. Aunque lo iba a explicar con otro personaje. Lo explico ya. Como consejo. Tienes que darle aquí a mejora de objetos. Voy a mejorar esta espada. Tienes que utilizar otras espadas. Tienes que utilizar otras armas como sacrificio. Para subir de nivel a la primera. Así que toda la basura que cojáis del suelo. No la tiréis. Guardarla para mejorar las armas. Para subirlas al más 3, más 5, más lo que sea. ¿Vale? Mismo caso con las armaduras. Las armaduras en Phantasy Star Online 2. Simplemente con tener Grinder. Se pueden subir de nivel. Ahora hace falta sacrificar otras armaduras. Y este jefe me ha dado otra armadura de 3 estrellas. Que me voy a poner básicamente de inmediato. Aunque... Con esta. ¿Vale? Y luego se pueden subir de nivel sacrificando otras. Como ya digo. Armadura. Pues a esta armadura que me la acaban de dar. Le puedo poner estas dos armaduras que me sobran. Por cierto. Me han enviado un mensaje privado. El problema es que tenemos de nombre PN no sé cuánto. Porque es la cuenta de Microsoft de las narices. Y la detesto. Así que no sé quién me ha saludado en el juego. Ah, Lobo. ¿Eras tú? Ahora vemos a ver como para crear grupo y todo esas movidas. Pero también tengo que ver si se puede cambiar ese nombre, macho. Para que sea distintivo. Es una cosa de Microsoft que no entiendo. Pero quiero decir eso. Se pueden mejorar. Se pueden... Mejorar las armaduras. No solamente cuando las mejoras. Te suben un poco las estadísticas. De defensa y de vida posiblemente. O de ataque con las armas. Sino que también. Cada vez que avanzas... No sé cada cuántos niveles es. Si cada 5 niveles. O cada 10 niveles. Me parece que es cada 10 niveles. El máximo de las armas es más 40. Cuanto más nivel gana el arma. Más ranuras para poner aumentos puedes ponerle. Lo de los aumentos lo explicaré también después. Porque es que hay que conseguir unos objetos para poder poner aumentos. Y no sé lo que tengo aquí ahora mismo. Y de hecho seguramente lo voy a guardar todo para luego cogerlo con otro personaje. Y... Y poder organizar las cosas. Esto me lo quedo y luego lo usaré. Eh... Vale. Voy a mejorar... Ah, voy a equiparme la espada y usarla un poquito. La espada nueva evidentemente que es ligeramente mejor. Y voy a mejorarla. ¡Uh! Comente de todas estas espadas. Estos puños. Me los voy a guardar para mejorar los otros puños. Aunque realmente... Bueno, da igual. Y mira, la espada de... Ah, cuanto más... Si tenéis algún arma que estáis sacrificando que tiene también niveles subidos. Todo eso cuenta. Básicamente todas las armas que utilizas como sacrificio. Suben cierta cantidad de experiencia. Y necesitas meseta. Necesitas grinder. Y necesitas... Bueno, las armas que sacrificas. Y esto me va a subir 5 niveles. Eh... Ya digo. No se puede ver cuánto... Ah, sí se puede ver. Pero es que la interfaz está un poco en medio. Cada arma me ha dado una cosa. Una Tivicia Sword de estas me ha dado 200. Pero como está esta mejorada más 3. Me ha dado 450 a la mejora. O sea que si... Aunque tengáis... No importa realmente mucho subir armas. Aunque luego vayáis a cambiar a otras armas mejores. Porque cuando las utilicéis como sacrificio. También van a subir más estadísticas. Al arma nueva. O sea que tampoco... No se gana la misma cantidad de experiencia. Se gana un poco menos. Sales perdiendo algo. Pero merece la pena. Y ahora el arma está a más 5. Y quita pues ligeramente más al máximo. No mucho la verdad. Las armas estas por ahora no parece que suban muchas estadísticas. Aunque pensar que el máximo es más 40. Ahora. No sé si hay alguna ventaja por sacrificar... A un arma. Un duplicado suyo. Supongo que te dará más experiencia. No sé si tiene alguna otra... Característica... Extra. Ah. No me había fijado en esto. Por cierto. Ahora te ponen aquí el ajuste de daño. De las armas. Esto es una estadística que estaba oculta en Faz de Star Online 2. Tú cuando pegas un golpe con un arma... No quitas siempre por ejemplo 50. A veces quita 45. A veces quita 52. Aunque el daño del arma sea... Técnicamente te da que hacer 50. Eso es lo que digamos la varianza. El ajuste de daño. Aquí te dicen que este arma hace entre el 70 y el 100% de daño. Esto es relevante. Porque alguna de las mejoras que les puedes poner a las armas... Es que se aumente este daño base. Para que siempre vayas quitando casi el máximo que puedas hacer con ese arma. Más eficiencia... Técnicamente es hacer más daño. También. Pero bueno. No sé. Es curioso que no lo había visto que estaba ahí. Pero bueno. Lo que voy a hacer es pasarme este arma de personaje. Me va a venir cojonudo. Todo lo que guardas en el almacén. Como ya digo. Lo puedes compartir entre todos los personajes. Veamos un poco la espadita esta. Que es bonita. Voy a pegar 4 hostias por ahí. Y cambiamos de personaje. Y nos ponemos a hacer alguna otra cosilla. No he subido de nivel, macho. Cuesta subir de nivel. Hemos matado al jefe ACS. Nada más que he subido un nivel de la clase secundaria. Yo creo. Pero no he subido un nivel de la principal. Llegar al nivel 15 parece que cuesta. Con la tontuna. Que hemos matado a un mostrenco enorme. Ah, mira. Es loba Aurea. Estás aquí. Ahora. Hacemos grupo. Si quieres verte a algún sitio. Cuando cambie de personaje. Lo que quiero ver es. Ya que estamos aquí. Hay alguna forma. Alguna opción. Para cambiar el nombre. Porque de nombre. Pues eso. Tenemos el nombre del personaje. Sin embargo. Nuestro nombre de. Nuestra cuenta es PN. No sé qué cosas raras. Porque son cuentas de Microsoft. Y es la nomenclatura que siguen. Lo cual es ridícula y absurda. Pero bueno. Ya que. ¿Por qué tienen esos nombres? Cuando realmente te haces una cuenta de Microsoft. Le tienes que poner nombre. De todas maneras. Lo que sea. Voy a pegar. Ya digo. Cuatro toñas por ahí. Y ahora vengo. Y cambiaré de personaje. Y. Y mostraré. Cómo subir de nivel las cosas. Y mostraré alguna de las mazmorras estas. Está la opción desactivada. Está. O sea. Está la opción. Pero está desactivada. Vale. Vale. Dios mío. Cómo me estoy lagueando hoy. Debe ser que hay más gente. Debe ser algo mío. Espero que no. Guau. Pero. Mal. Bastante mal. Comparado con ayer. Que iba bastante. Bastante bien. Aunque menos mal que con el jefe. Luego. Ha ido mejor la cosa. Vamos a pegarle al bicho ese. En la clase de Hunter. La espada. En. En general. En particular. Es bastante más. Más rápida. Que como eran fan de Star Online 2. Hunter siempre he sido. Pues muy lento. Es muy tanque. Pero muy lento. Es lo que tiene. Y ahora las habilidades. Se cargan bastante. Más rápido. Lo cual es. Bastante de agradecer. Y no quita mal. Vale. Veis eso que me acaban de dar ahí. Doll Soul. Y Precision 3. Estas son las cosas. Que como ya digo. Va a haber que sacrificar. Para. Para poder mejorar las armas. Estas son como habilidades. Tienes que ponerle a las armas. Pero bueno. En principio. El ataque que tienes. Este ataque que subes a los cielos. Este ataque que das vueltas en círculo. Que este ataque era mucho más lento. En el. Juego normal. Bueno. Cubrirse. Evidentemente. Y este ataque. Que cargarlo. No sé exactamente. O sea. Tarda mucho en cargarse. Pero parece que me dio bastante bien. Y si te fijas. Realmente. Hace ataques distintos. Es como un combo. Es un combo. Este ataque. Yo creo. Además tiene el símbolo. De un ataque. Fotonar. De un ataque que había. En el Funt Star Online 2. Que es. Medianamente. Una contra. No sé si me pegan. Mientras estoy haciendo desanimación. Si quitaré más vida. Pero ese ataque. Era bastante más rápido. Ahora lo han hecho lento. Pero cargable. No sé por qué. Puedes no cargarlo. Evidentemente. Pero. Creo que no debe ser el mismo ataque. Pero utiliza el mismo símbolo. Que otro ataque de Hunter. Que había. Bueno. Poco más. O sea. Si la espada. Está muy chula. Y es muy tocha. Pero los puños. También me molan. ¿A cuánto nivel he subido los puños al final? Si lo hubiera subido a más 10. A lo mejor podría mostrar lo de. Si se desbloquean más ranuras. Nada. Está a más 7. Nada. Ya lo. Mostrar lo de las ranuras. Con otras armas. Del otro personaje. Y esas. Y esas cosas. Si queréis. Hacer grupo. Podemos ir a algún sitio en particular. Para juntarnos. Aunque. Como ya digo. Voy a explicar cosas de las armas. Ahora mismo. Podemos subirnos a algún tejado. Que suele haber poca gente. O aquí en la plaza esta de la pantalla. Enfrente de la pantalla. Grande. Si queréis juntarnos. Y ver cómo se hace grupo. Y esas cosas. Nos podemos juntar aquí. Aquí parece que esto va a ser el típico escenario. Aquí harán algo. Cuando salga el juego. Puede que haya eventos. Y esas cosas. Pero voy a cambiar de personaje. Rápidamente. El photon blast de la espada. Es un ognislado. El photon blast de la espada. Es un espadazo. Tocho. El photon blast de los puños. Es un puñetazo. Así que atraviesa. Bastante gordo también. Que no los he llegado a mostrar. Porque no sé por qué no. Se me ha llenado durante el jefe. O si se me ha llenado. Al final no me he dado cuenta. Pero bueno. Luego seguramente vuelvo a ponerme a ese personaje. Porque primero mostraré cosas de subir las armas. Y esas historias. Esos tutorialillos. Y luego me volveré a cambiar a fighter. Y intentaré subir a nivel 15. Es la única otra meta que nos falta. Yo creo. Que espero conseguir hoy. Lo que no sé si lo voy a poder hacer es en el live stream. A ver si da tiempo. No sé si va a dar tiempo. Intentaré hacer misiones. Las misiones dan bastante experiencia. Más que matar enemigos posiblemente. Pero es que hay una misión que tengo pendiente. Que no sé dónde se hace. Vale. Necesito comprobar dos cosas antes de nada. Ya que estoy. Voy a sacar todo esto. Porque voy a tener que hacer cosas con armas. Y voy a sacar este arma. Definitivamente. Que no sé si me puedo equipar. Porque posiblemente pida nivel 8. Me desequipé el wand. ¿Por qué me he desequipado el wand? Pide nivel 8. ¡Ah! Luego me lo equipo. Y sacrifico a los otros dos que tengo ahí. Por ahora puedo ir con el rod perfectamente. Una cosa que quiero comprobar. He completado las misiones con otro personaje. ¿Me das los puntos con este personaje también? Porque eso sería muy cheto. Efectivamente. Tengo todos los puntos. Ahora. Esto. No lo llegué a subir. Me han dado los 6 puntacos. ¿La meta para la recompensa solamente es nivel 10? Ah. Menos mal. Pero bueno. De todas formas. Querría llegar a nivel 15. Solamente por decir que llega a nivel 15. Que tampoco. Ya me dices. Luego no se conserva el nivel. Pero me da igual. He cumplido todas las misiones que había que cumplir entonces. Entonces puedo comprar todas las ventajas. Sin ni siquiera leer lo que hacen. Aunque la verdad es que estas ventajas son muy típicas. Esto es una habilidad que tienes que ponerte en la barra de habilidades. Para que te suba el PP más rápido. Y creo que te sube el ataque también. Esto es que mientras estás cargando una técnica. Vas recuperando PP a la vez. O sea que no se queda bloqueada la barra de PP. Esto es sacrificar un poco de vida para conseguir más PP. El PP con los magos es importante. Porque evidentemente más magia es más mejor. Esto es que se aumenta la conversión de PP. Y esto es que. Solamente es potenciada con la clase primaria. Pero Teker tiene una habilidad igual. Cuando utilizas un restasigne. Curas a los aliados también. Lo cual está bien. Sobre todo si formas grupo. Para poder ver. ¿Compraste el material estoraje? No sabía que había material estoraje. Ahora lo miro. Esto es que curas a los aliados cuando te curas. Y esto es que si estás cargando una técnica. No te. Y esquivas. Sigues cargando la técnica. Básicamente. No se deja de castear la técnica. Y esto va a ser el motivo por el que seguramente me ponga Teker de clases primaria. Porque Shift, Tide, Ban es muy importante porque es defensa y ataque subido. Y además esto es que a todos los compañeros también se lo haces. Esto es. Esta técnica es bastante chula. Esta técnica es. Que cuando. Utilizas un palo. De mago. Un wand. Perdón. De Teker. Y haces una técnica cargada. De un elemento. El ataque de tu. De ataque cuerpo a cuerpo se convierte a ese elemento. O sea que puedes utilizar. También el elemento para pegarle a los enemigos normales. Lo cual está muy bien. Y esto la verdad es que no lo sé. No lo sé. Ah, que si le das al botón de Weaponation puedes quitarle de demento. Vale. Esto es lo mismo. Poder curar a la gente. Y esto es que si haces un contraataque. Si haces un parry cuando te pegan puedes hacer un contraataque con el palo. No es a lo mejor la técnica más favorita que podría tener. Pero son las que hay. Y es muy probable que me voy a cambiar de clase que le den. El problema es que solo tengo nivel 5 de Teker. Y Force va a pasar a ser secundaria. Pero... Quiero poder hacer 6-State de Ban. La verdad. La otra habilidad me importa un poco menos. Sub paleta. Photon Blast ya está. Shift y de Ban son su propio... Es Shift y de Ban a la vez. Podrían ser siempre una técnica cada una. Shift, ataque, de Ban, defensa. Photon Flare no lo voy a reutilizar porque solamente es para clase primaria Force. Pero bueno, me la dejo equipada ahí. Tampoco me molesta. Segunda cosa. Vale. Vamos a mostrar cómo subir las armas de nivel. Por ahora voy a equiparme este WAN para poder mostrar lo de poder hacer ataques elementales. Con el propio arma. Y ya está. Aquí dentro no tenéis misiones para mí. Creo que tengo que avanzar más en la misión principal. Para que me den misiones. Una vez que cumples ciertas las misiones y te hace el tutorial, la gente del pueblo te da misiones que te explican las varias mecánicas que tiene el juego. A ver. No voy a leer todo lo que me digas. He cumplido el objetivo. Vale. Entonces, ¿ahora sí voy a tener misiones en el pueblo? Sí, ahora tengo misiones en el pueblo. Vamos a hablar de potencial de las armas. No. Primero me gustaría aprender a grindearlas. A mejorar las armas. Luego hablamos de potenciales. Esto es añadir aumentos. Que también va un poco después. ¿Quién era el que me daba lo de grindar? Creo que puedes ser tú. Mejorar las armas. Vale. Lo que estaba comentando. Básicamente. Cogemos. Nuestro arma. Que va a ser esta. Podría mejorar ya este arma, la verdad. Pero bueno, vamos a mejorar este arma primero. Y le metemos toda la bazofia que no queremos. Excepto esto. Esto me lo voy a guardar. No sacrifiquéis cosas mejores para cosas peores. Vamos. Salvo, salvo, salvo. Que os gusta mucho la forma de un arma. Y queréis conservarla. Ya que supuestamente va a haber una forma en el futuro. Para poder subir las armas de rango. De dos estrellas a tres estrellas. De tres estrellas a cuatro estrellas. Y cosas por el estilo. ¿Vale? Pero bueno. Coge las armas que más os gusten. Que luego supuestamente se van a poder mejorar. Se supone. Eso por lo menos. Era lo que decían. No me gusta esto. Que oscurezca en la pantalla. Mientras el tío te habla. Porque el menú sigue abierto. Pero vale. Mientras tú me hablas. De ah, ¿por qué no intentas utilizar arma con enemigos? Ah, y una cosa más. Voy a mejorar esta armadura mientras. Hay límites. Con la mejora de. De las armas. Creo que por defecto. Las armas solamente se pueden mejorar a más veinte. Y armadura es lo mismo, ¿vale? Eh. ¿Qué me está diciendo? Sí. El nivel máximo creo que es veinte. No me acuerdo. Pero hay una mecánica. O sea, hay una cosa que es limit break. No. El límite al principio es diez. El límite al principio es diez. He mentido. Cuando llegas a nivel diez. Puedes hacer limit break. Y poder llegar hasta más veinte. Y así. Además, cada vez que haces el limit break. Debería aumentar el número de ranuras del arma. Para... Porque siempre fijaos que todas las armas son cero de dos, cero de dos, cero de dos. ¿Es según las estrellas del arma? ¿Solamente se pueden mejorar según las estrellas? Las armaduras son las units. Sí. Yo las llamo armaduras porque, bueno, básicamente son armaduras. De hecho, aquí pone equipar armadura. Pero sí. Se llaman units. Las armaduras. Vamos a hacer lo siguiente. Que es... Los potenciales de las armas. No solamente las armas. Puedes mejorar su nivel. Más uno, más dos y todo eso para que sean un poquito más. De dos estrellas el límite es veinte. Vaya chusta. Espero que... O sea... Las armas de cuatro estrellas dicen que su límite de grindeo es treinta. De tres estrellas. Las armas de cuatro estrellas es cuarenta. Significa eso, eso es. Que cuando salgan ramas de cinco estrellas se podrán subir a más cincuenta. Porque eso va a ser un poco demasiado farmeo de sacrificio de armas, ¿no? Para subir las armas... Cuando salgan las armas de nivel diez, nivel cien. Va a ser mucho. Que no es realmente tan... Descabellado. Porque en Phantasy Star Online original. Las armas había... Depende del arma la podías subir a una cantidad de nivel o no. Había algunas armas que podías subirlo a más de nivel cien. A más de más cien de arma. Creo recordar. Había algunas que podías subirlas un poquito y había algunas que podías grindear que podías subirlas bastante. Entonces podría ser que en el futuro las armas puedan ser hasta más cien o más yo que sé cuánto, ¿sabes? No te creas que sería tan, tan, tan descabellado. Y entonces a lo mejor por ahí es por donde vas a poder, ya digo, mejorar armas antiguas, subirle las estrellas y por tanto subirle la cantidad máxima de grindeo. ¿De esa forma se pueden nivelar las armas? ¿Para que tengan ataque bueno siendo armas mejoradas? No lo sé, no lo sé. Perdón, estábamos viendo lo de el potencial. Las armas tienen... Se pueden mejorar y se puede desbloquear su potencial. Cada arma tiene un potencial oculto, un potencial innato. Que en este menú puedes ver lo que es. Este arma, si yo la mejoro, lo que hace es que tiene... Usualmente también hay varios niveles de esto. Esto es nivel 1. Usualmente, cada vez que le haces un Limit Break, te debería desbloquear el siguiente potencial. Nivel 2, nivel 3, nivel 4... Hasta yo que sé cuánto. Lo cual hace que mejore esta pasiva, ¿vale? Esto es una habilidad pasiva que tienen las armas. Algunas pueden estar muy chetas. Si yo mejoro este arma, lo que hace es que el arma en sí misma aumenta su potencia, su daño, 18%. Y además te da resistencia a 10% a todo. A todos los elementos y a todo... Y ataque físico, mágico y todo eso. Y de rango. Lo cual no está nada mal. ¡Oh! ¡Uh! Mira, el Rod este parece una tontería, pero... 20% de probabilidades de que no se consuma lo de curarse cada vez que lo usas. Podría estar bien, sobre todo si vas a curar a los compañeros. 17% de potencia extra. Lo cual es extraño que tengan menos potencia extra que este One, que es peor, entre comillas. Pero aumenta las posibilidades de daño crítico basándose en el ataque. Hasta un máximo de... Tengo que ver la descripción completa. De 15% si tienes 2000 de ataque. Ya, pero 2000 de ataque... Va a ser que no. Lo que ocurre... Un momento, por favor. Necesito salir de aquí. ¿Se refieren a mi ataque en general? ¿Cómo veo mis estadísticas? Mi ataque son 688. Ah, por cierto, ya no hay ataque mágico físico y todo eso. La clase tiene ataque y punto. Ya digo, han simplificado muchas cosas en este juego. Tal vez demasiado. Ahora, ataque y defensa. Ya está, no hay que pensar. Igual, la clase secundaria no te da estadísticas. Lo cual es... Curioso. ¿Entonces no distingue ataque mágico y ataque físico las magias del Teker y sus collejas con el arma? Curioso. No sé cómo estará nivelado eso. Sale un poco de la norma. Y sin embargo, tiene que haber tres estadísticas de ataque. Porque algunos potenciales de las armas te aumenta el daño con magias. Otros te aumenta el daño con armas. A disparos y cosas así. La subclase lo que hace es poderse equipar sus habilidades pasivas. Y poderse equipar sus armas. Todas sus armas. En Fanta Star Online 2, en el normal. Tú, la clase secundaria, te dejaba utilizar las habilidades pasivas, pero no las armas. Solo podías utilizar las armas. Si eran armas que, por ser ellas especiales, podían ser utilizadas con otra clase primaria. Había algunas armas que se podían utilizar con todas las clases. Algún arma que era, por ejemplo, unas dagas dobles, pero las podían utilizar los Hunter también. O los Braver, porque sí. Por cosas, por particularidades propias de las armas. Pero ahora, con que tu clase secundaria sea la que sea, puedes utilizar sus armas también. Lo cual, oye, está bien. Porque algunas veces digo, pues quiero utilizar estas armas que me molan. Y ya está. Pero también, o sea, puedes utilizar el rango de armas de las dos clases. Lo cual está bastante bien. Vamos a ver. ¿Qué he estado haciendo? Perdón. Tenía que hacer el potencial. Lo que pasa es que se me ha olvidado una cosa. Hacen falta elementos especiales. Hacen falta ingredientes para poder desbloquear los potenciales. Y la misión que vamos a hacer es ir a buscar piedras al monte. Por eso está el punto este blanquito que estaba ignorando. Tenemos que ir a picar piedra. Porque ahí es... Es un juego de mundo abierto. Hay que picar piedra en algún momento. Es evidente. Así que voy a intentar darme prísica. Y luego pruebo el Shifty de Van. A ver si se nota mucho la diferencia de ataque. Pero usualmente merece la pena. Shifty de Van siempre merece la pena. A ver, para entrar al monte no había una cueva. O algo. Anda. No había visto este campamento. No es que sirva para nada. Pero no lo había visto. No había entrado aquí. Ah. Curioso. No sabía que los letreros te podían dar recompensas. Me han dado setas. Bueno, a ver. Tiene que haber alguna forma de subir. Yo pensaba que había alguna parte para volar. Y por qué. Madre mía. El servidor está colapsado. O es mi ordenador. Espero que no sea mi ordenador. Pero hoy está dando definitivamente más problemas que ayer. En plan pequeños picos de lag. Espero que no sea demasiado molesto. Espero que no sea demasiado molesto. Contra objetivos simples. No muchos ataques en área y cosas así. Y segundo. Porque muchos ataques son agarres. Que lo que hacían. ¿Qué he cogido? Alfa reactor. Que lo que hacían es quitarle. Mientras tenías tu enemigo cogido. Otra gente no le puede pegar al enemigo. Por lo tanto estás fastidiando al grupo también. Espero que las Wires Lances las hayan mejorado muchísimo. Porque eran un poco infumables. ¿Dónde dices que tengo que ir misteriosa flecha del Crazy Taxi? Que más que ayudar impides. Por allí adentro. ¿Estás seguro? ¿Y me explicas cómo? Tiene que haber alguna forma de entrar por abajo. Ajá. Incluso puede que más abajo aún. No recuerdo que cuando tuve que hacer esta misión tuviera que venir aquí. Yo creo que cogí las... Cogí los elementos en otra cueva distinta. Hay varios sitios donde puedan aparecer estas piedrecitas. Pero dame muchos. Que los necesito. Estoy por sacarle al potencial no al arma que estoy usando. Al arma que usaré. Ya que posiblemente vaya a ser mejor. Estoy planeando como si luego fuera a conservar las armas. Que va a ser que no, pero bueno. Vámonos. Por cierto, según el minimapa hay un semi-jefe cerca. Ese punto triangular... Ah, ahí está el perro. Pues no me apetece matarte ahora mismo. Vamos a volver a la ciudad. Y ya está. Más fácil. Ah, no fue en esta cueva donde entré. Pero era por aquí cerca. La cueva que tuve que coger las piedras con la otra clase. Porque algunas de estas misiones las he hecho ya para ver... Si hay algunas interesantes y eso. Pero vamos. Que sepáis que vais a tener que recorrer mucho el mundo para buscar sus misterios y sus deliciosos bienes naturales. Que tendréis que explotar hasta que se quede el mundo vacío. ¿Puedes hacer el inventario? ¿Puedo mejorar las armas desde el inventario? ¿Pray dos siriú? Me he hecho los tres prays. Tengo los prays de Fighter Hunter para traspasarme a este juego en cuanto se puedan traspasar las armas. Porque me gustan mucho los puños y... Bueno, todas esas. Las armas prays están muy chulas. Por favor, no dejes de volar. ¿Decís que se pueden mejorar las armas desde el inventario? No. ¿Qué se puede hacer desde el inventario? Ah, el material estoraje. Vale, vale. Eso va a ser... Voy a mostrarlo. No, porque en principio no sabía que lo podía hacer. Que está en la SGCAS, en la SGSHOP o algo así. Por cierto, el material estoraje que tengo que comprar en el Phantasy Star Online 2 se compartirá con el New Genesis, porque lo tengo. Inventario. ¿De qué estáis a completar las frases o no me entero? Voy a hacer esta misión y ahora investigaré el inventario. Un momentito. Potencial. Voy a desbloquear el potencial de este arma mejor. Ah, mira. Foton Chung sí que tenía unos cuantos ya guardados. Gracias a Dios. Lo que sé. Ahora lo miro. Dejadme ver esto. Básicamente, bueno, sí. Vamos a comprar esto para hacer más ataque crítico y no sé qué historias. Fantástico, maravilloso. Mi arma ha mejorado. Bueno, ¿cómo se siente tener potencial desbloqueado? Calla. La pregunta es, ¿cuándo puedo comprar la segunda mejora? ¿De inmediato? No puedo de inmediato. ¿Cuál es el requisito? La segunda mejora hace que el potencial, en lugar de 17, sea 19%. Pero lo que pasa es que no tengo materiales. Solamente son materiales. Pensaba que además haría falta que el arma estuviera subido hasta X. No tengo materiales. Me faltan dualomite de estos. De hecho, sí, me faltan solamente dualomites. Que también son otra piedra. Creo que se coge por ahí. Pensaba que haría falta subir el arma de nivel para que te dejara desbloquear los potenciales. Pero parece que no es el caso. Por lo tanto, mejor. Si vas por el mundo mucho por ahí. Y das vueltas como un tonto. Pues tendrás para mejorar las armas enseguida. Si no, lo que pasa es que va a ser eso. Que te va a obligar a dar vueltas por el mundo a buscar piedras. Que lo cual puede ser un poco rutinario de más. Pero bueno, vale. Misión completada. Siguiente. ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Tú perdona, ardilla? ¿Qué tenía que hacer? Sé que no es tu nombre, pero sí es tu nombre. Aumentos. Vale. Esta es donde tiene la chicha. La cosa. Aquí es donde de verdad vas a acabar mejorando las armas. Y esto, en Fantasy Star Online 2. Es una absoluta pesadilla. Por cierto, me acaba de dar ella. Así por la cara. Por cumplir la misión. Me ha dado 10 mejoras de Técnica 1. 10 mejoras de Precisión 1. 10 mejoras de Might 1. Y no sé si algo más. Hace falta una gran cantidad de estos objetos. ¿Vale? Y esto va a ocupar un montón de espacio en el inventario. Y yo creo que los problemas de ir al espacio de inventario van a venir por aquí. Por los objetos de mejora, de aumento. Aún así, prefiero esto cualquier día de la semana comparado con el sistema de Fantasy Star Online 2. El sistema de Fantasy Star Online 2 es súper... Súper complicado. Aquí básicamente la idea es... Cojo mi arma. Vamos a añadir aumentos. Tenemos dos huecos en el arma. Voy a mejorar este arma porque al fin y al cabo es la que acabo utilizando. Cada uno de estos objetos te da una ventaja en particular. Este objeto... Lo pone aquí. Te da 5 de vida. Este te daría 10 de vida. Pero solo tengo 1. Aquí tengo 32. Aquí tengo 1. ¿Vale? Puedes añadir hasta 10 objetos a la vez. Lo que hace estos objetos es darte posibilidades. Cada uno de estos objetos... Tiene un X% de funcionar. Estamina 1 tiene 10% de funcionar. Si metes 10 estamina 1 es 100%. ¿Vale? Multiplicar esto por la cantidad de puntos que pongáis. Si yo cojo 10 y se lo meto al arma, asegurado va a conseguir estamina 1. ¿Qué ocurre? Que hay algunas, primero, que son más difíciles de conseguir y más difíciles de tener 10 a la vez. Y así hay algunas que no tienen 10%. Tienen 8, 9% de funcionar. No todas tienen 10% de funcionar. ¿Vale? Así que puedes meter 10 y aún así fallar. Y perder las 10. Perder los 10 materiales. Y aún así fallar y que no funcione. Aún así, esto es gratis. Esto es nada. Esto es un no problema. En Phantasy Star Online 2 tenías que coger armas con esas ventajas y sacrificar esas armas para poder heredar esas ventajas. Esas ventajas tenían porcentaje. Y si fallabas, no solamente perdías todos los materiales para haber hecho eso, sino que además, las ranuras del arma disminuían. Y si querías aumentar un arma de ranuras, tenías que meterle ventajas, todas las que pudieras y una más. Y entonces disminuía el porcentaje de todas ellas. Es una pesadilla. Es dejarse el dinero una barbaridad. Lo que pasa es que al final se podían hacer chetadeces muy grandes, pero costaban millones y millones y millones de meseta. No solamente esto, por cierto. Aunque no sea 100%, ¿vale? Ahora mismo no hay ningún objeto. Pero ves, ahora mismo tengo 16% de meter este afix. Se pueden utilizar objetos para mejorar este porcentaje aún más. O sea que hay objetos que tendrás un 80% solamente de hacerlo, pero muy probablemente en el futuro saldrá ¡Uh! Mejora del 10%, mejora del 20%. Por lo tanto, hacer que todo se garantice. Que puedas meter la habilidad que quieras de forma garantizada. O sea que esto se podrán hacer chetadeces. Como solamente puedo meter dos cosas, vamos a meter un par de tonterías y ya está. Al fin y al cabo, tampoco, ya digo, va a ser muy importante esto. No me lo metas. Tengo 10 al soul. Solamente me da 5 de HP. Vaya chusta. ¿De qué tengo 10 o más? Técnica. Tendría sentido metérselo. Vamos a meterle técnica. Y vamos a meterle... ¡Uh! Spirit me gustaría porque es PP. Para poder spamear más técnicas. Estamina es más vida. También tampoco viene mal. Eso solo meteré las armaduras, seguramente. Aunque luego si hay chorranuras para cada objeto, pues puedes meter más cosas. ¡Uh! Doll soul son 5 de PP. Pues para adentro. Lo que pasa es que solamente tiene 9%. Vamos a ver qué ocurre. Y a esto le gusta mucho fallar los porcentajes casi asegurados. Porque así es el juego. Aquí es donde dices, puedes meterle... Esto va a ser objetos para poderle... Esos 90% que sean 100%. Y cosas por así. Y esto de preservar objetos... Lo que es, es para que... Si aún así fallas... Te devuelve los objetos. No los pierdes. Porque por defecto los perderías, aunque falle. Es el riesgo. Menos mal. Podría haber fallado. ¿Has probado a aumentar cosas? Sí. No te preocupes que esto lo tendremos que hacer en múltiples ocasiones. Pero cuando tengamos mejores objetos que lo que tenemos. Que ahora mismo tenemos... Nada de nada. Esto tarda demasiado tiempo. Deberías dejarme poder pasar... Dándole al botón. Pero no puedo. Pues eso. Que va a haber que asfixiar. Las armaduras también se puede asfixiar. Que es como se conoce a este sistema de mejoras. ¿Qué misión tienes tú? La comida. Maravilloso. ¿Has ido a algún stand de comida? Si nunca has ido, deberías ir y todas esas cosas. Esta misión tiene dos pasos. Conseguir carne de un enemigo de estos salvajes... Salvajes inofensivos. Y hacer una receta de comida en los teletransportes. Es básicamente que te dé ventajas porcentuales. Durante cierta cantidad de tiempo las comidas. Pues como más daño, más resistencia. Incluso puede que más experiencia y más rave drop. Había animales por aquí que asesinar, ¿verdad? A ver, eso me está mandando súper lejos. Pero aquí hay un... Conejo ardilla. Que no, parece que me haya soltado carne. Ok, pues nada. Este tiene carne. Me ha soltado, sí. Ahora vamos a cocinar una comida de estas rápidas. Y ya está. Estos son, ya digo... Para que te vayan mostrando las... Las mecánicas principales del juego. Las mecánicas así más simplonas. Pero hemos matado al super jefe. O sea que... Con esto... No sé qué más contenido hay en la beta. Pero no sé si va a haber muchas más cosas que hacer. Luego tengo que hablar contigo que no sé qué misión tienes. Esto se puede hacer también, por cierto, en los teletransportes. No sé por qué me han enviado a hacerlo aquí. Pero todos los ingredientes que vas cogiendo por ahí por el mundo lo puedes utilizar. Vamos a utilizar un poco de todo. La carne te da potencia de ataque. Porque la verdura resistencia al daño y la fruta más PP. Y el PP es importante. Así que hazme un plato con Detox. Por favor. ¿Sabes cómo hacer comida rápida? Sí, ya lo sé. Dame experiencia, por favor. Y aparte ahora encima del icono de mi personaje tengo... El icono de comida. Que no sé cuánto tiempo dura, la verdad. Pero espero que bastante. Por favor, deja de oscurecerme la pantalla que hay misiones que aceptar y sitios que visitar. Es un con Detox. Sí, hemos hecho un potaje. Hemos hecho comida de aprovechamiento, que se llama. Ah, ¿sabes lo de los cocoons estos? Las pruebas... Que yo las llamo de realidad virtual, pero no estoy seguro de que sean realidad virtual. ¿Ves a explorar uno por ahí? Ok. Creo que ya lo he hecho, porque he explorado todos con otro personaje. Y creo que también cuenta. Buen trabajo, buena misión. Fantástico. Perfecto. Vale, pues nada. Había otro personaje por aquí, me parece que también te daba una misión. Ajá, ajá. Lo que no recuerdo si eran interesantes. Buenas, ¿qué quieres que haga? No puedes hablarme porque me está hablando el tutorial. Perfecto. Cuando quieras. ¿Has oído lo del poder de batalla? Sí. Tú me vas a pedir que tenga 950 de poder de batalla, que es el requisito para ir al jefe. Lo que pasa es que no sé cómo subir poder de batalla ahora mismo. Pero bueno, sí. El poder de batalla, básicamente, las misiones van a estar limitado. Aparentemente, en lugar de limitar las misiones... Como fácil, difícil... O sea, imagino que las dificultades seguirán estando. Normal, difícil, muy difícil... Y ya los nombres que le quieran poner a las dificultades más altas, porque a veces le llaman superdifícil, a veces le llaman ultimate, lo que sea. O extrajar, o lo que sea. En lugar de pedirte que tengas cierto nivel de personaje, te piden poder de batalla. No solamente importa tu nivel, importa también que tengas equipado cosas que no sean patéticas. Lo cual es una buena idea. Porque a veces te metías en algunas misiones en la máxima dificultad y veías a la gente con chorradas que dices... Pero tío, que no te has grindeado las armas. O que me llevas... Que no te has puesto las armaduras que se te ha olvidado. Si no te equipas las armaduras, te baja el poder de batalla y cosas así. O sea que te encontrabas cualquier cosa, ¿vale? Esto no significa que sepan jugar bien al juego. Pero significa que por lo menos van a tener una equipación decente. Así que sí. Cojo la batalla. O sea, lo cojo pero no tengo 950. Ya cuando lo cumpla ya se quedará cumplido. ¿Tú tenías alguna misión también? Ah, combinar armas. Las multiweapons. Esto... Es una mecánica que... Puede ser interesante, pero... No sé. Tal vez. Con force y con teker definitivamente es una cosa que no va a ser interesante. Lo que puedes hacer es hacer un arma que son... Dos armas juntas. Y entonces puedes equipar en la misma... Ranura. Los ataques de dos armas distintas. Lo cual... No sé lo útil que va a llegar a ser. Porque usualmente vamos a tener más de cuatro ataques distintos con cada arma. Por lo tanto... Yo creo que es mejor tener tu arma con tus ataques. Y luego cambiar de arma con los ataques del otro arma. Pero... ¿Hay alguna situación que puede llegar a ser útil? Si sabes algún combo específico de... Bueno, pues hago primero este ataque y luego este, luego este. No tener que estar cambiando de arma va a hacer que puedas hacerlo mucho más rápido. Que teniendo de cambiar de arma. Pero es una mecánica un poco extraña. Pero sí, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Me ha dado cinco Photon Quartz. Que va a hacer falta para hacer esa combinación. Pero seguramente es una mecánica que yo en particular no lo voy a utilizar. Y definitivamente con Force me parece que va a ser bastante inútil. Porque lo que puedo hacer con el Palo de Mago lo puedo hacer con el One de Tekker. Así que ¿para qué usar Rod? Ya que el resto de mis Ranurras van a tener que ser ataques mágicos. Ah, bueno, por cierto. Una cosa que se me olvidó mencionar. Se pueden equipar ataques mágicos en la subpaleta también, ¿vale? Y los magos usualmente es lo que tendrán que hacer. Ponerse las cosas de mago. Las magias aquí abajo para poder tener los elementos a su disposición cada vez que quieras. Me puedo poner un ataque de fuego, un ataque de electricidad y un ataque de hielo aquí abajo. Para tener ahí toda la paleta de habilidades. Para poderlo hacer más rápido que no tener que estar utilizando las cosas del arma. En cuyo caso vamos a crear un multiarma. Venga, con este arma y con la otra que tengo equipada. Multiarma. Esta. Perdón. ¿No puedo tener el arma equipada para poder hacer la multiarma? No tendré ningún arma en el inventario, ¿verdad? No. Voy a probar una cosa. Voy a desequiparme el ROD. Para ver si me deja equiparle a este WAN el ROD como multiarma. O no puedo tener equipada ninguna de las dos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Ya sé. Ya recuerdo cuál es el problema. Que se me ha olvidado leer. Porque pienso que sé lo que me van a decir antes de que me lo digan. Tienen que ser... Hay una particularidad. Tienen que ser armas de la misma clase. Y justo mi WAN y mi ROD son de clases distintas. Tienen que tener el mismo nombre. Tiene que ser PrimROD con PrimWAN. No puedo hacer Zaviar WAN con PrimROD. Tiene que ser Prim con Prim, Zavia con Zavia, Trois con Trois. O sea que con el otro personaje me podría crear un arma con las dos Trois que tengo. Perfectamente. Pero vamos a comprar una... Un WAN para hacer el experimento. Que cuestan nada más que 1000 de meseta y debería tener bastante más. Perfecto. Se me había olvidado la particularidad. Vamos a coger... El WAN de base. Y meterle... ¿Me estás tomando el pelo? ¿Por qué le puedo poner el Trois? Porque he elegido la opción incorrecta. ¿A que sí? Ahora sí. Vale. Cojo el WAN de base y le pongo el ROD. Y ya está. Este objeto de apoyo no sé para qué sirve. Pero por si acaso me han puesto aquí una ranura. Sí. Fusióname estas dos armas. No tengo dinero. Pero cuesta 50.000. Pero ¿a quién te crees que estás estafando? Con otro personaje sí que tengo esa cantidad. Pero que sepáis que se puede hacer. Y os sirve para poder equipar cosas. No me voy a gastar 50.000 que no tengo. El rifle del jefe no está mal. Está chulo. Pero paso infinito. De hacerlo porque no tengo ese dinero. Que le den... Pues eso va a ser todo con este personaje yo creo. Voy a cambiar a otro personaje y vamos a explorar el mundo. Por ahí. Si queréis a lo mejor podemos intentar hacer alguna arena de estas de batalla. De las del mundo. Lobo y Amonsi si estáis por ahí. Estáis en B2. O sea, estéis en el bloque 2 ¿no? Si os vais a enfrente del... Del monitor. Cambio de personaje. Porque las misiones así un poco de tutorial. De mira, mejorar las armas hace esto y esto. Y te hace falta estos materiales. Básicamente está visto ya. Ah, otra cosa. Aquí están. Se me ha olvidado mencionarlo. Los... Instructores de cada clase. Hay un instructor por cada clase. Este es el instructor de Ranger. El de Gunner. Force. Tekker. Hunter. Y Fighter. Básicamente te dan misiones de mata a X personajes con este arma. Poco más. Me da la experiencia lo cual es útil. Pero bueno. Eres Tekker. Mata gente siendo Tekker. Y has Sifted Van que es buena cosa. Ah no. Este es entrenamiento básico. Te piden matar cierta cantidad de enemigos. Hacer Sifted Van y historias similares. Son misiones un poco chorras. Pero en el futuro. Esta gente posiblemente. Te dé habilidades exclusivas. O cosas exclusivas de los personajes. O sea que son importantes. Que sepáis que están ahí. Si no los cambian de sitio. Cuando salgo el juego de verdad. Vamos. Ah. Puedes tener ataque de lejos del rock con el One. Sí. Lo que pasa es que sacas el rock. Directamente. En el mismo combo. Es lo que quería haber mostrado. Pero como no tengo dinero. Pues no lo puedo hacer. Voy a cogerme Fighter. Y vamos a ver si podemos llegar a nivel 15. O podemos explorar el mundo de forma aleatoria. Una de dos. Y a las nueve. Enfrentarnos al jefe de nuevo otra vez. ¿Estáis por ahí para formar grupo? ¿Qué hora es? ¿Son las seis? Madre mía. ¿Cómo? Se lagué al entrar. Hay varias teles. Porque supuestamente estáis aquí. Pero no os veo. ¿Cabe la posibilidad de que la ciudad también tenga instancias distintas? ¿Y no podamos vernos? Porque podría ser una posibilidad. O que hay varias teles. ¿En qué bloque estás? ¿Cómo lo sé? A Helio 28. La pregunta es. ¿Cómo cambio de bloque? Hay bloques distintos. Un momento. A ver si descubro cómo Pijo se cambia de bloque. Porque no se me ocurre dónde puede ser. 18. En el teletransporte. Tiene sentido. Transferencia de bloque. ¡Eh! ¡Mira! Habitaciones significa grupos de batalla. Puedes irte donde está la gente. Y mira. Nivel de... 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 Potencia de batalla recomendado. ¡Ah! Y se pueden poner... ¿Y esto es el tiempo que llevan juntos? ¡Coña! Aquí hay ciento y la madre. Y puede buscar solamente cosas con amigos y miembros de la alianza y todo eso. Vale, vale, vale. Vamos a cambiar de bloque. No lo había tocado. Vamos a... B20. Te digo no. Vamos al 18. Ha estado la gente en el 18 aparentemente. Vamos al 18. Están Rafa, está Lobo y... No sé si Amon sí está también. Y vamos a la plaza esta que he dicho yo. Aunque estáis aquí. Joder, Rafa. Tienes nivel 14 ya. Oye. 14 Ranger. Curioso. Tengo que mirar el material de estoraje. Voy. Hay un estoraje del equipo de desarrollo. Vale. Esto lo han cambiado de sitio. Usualmente es que ocurre una cosa. Cuando tú quieres guardar un objeto, yo por ejemplo voy a guardar estos Grindr. Solamente me salen los estorajes que tengo comprados. Pero aparentemente puedes mirar el inventario desde aquí. Hay estoraje, hay inventario de misión. Temporal. El Premium, evidentemente. Y aquí está el material y el extended. Y cuestan SGs. También te regalan SGs con la beta. Pero vamos. Solamente para la beta, evidentemente. Comprar. Y extendido también. ¿Por qué no? Más estoraje es más mejor. Esto cuesta SGs. Lo que pasa es que son materiales temporales. Así que no son estorajes para siempre. ¡Hostia! Ah, bueno. 2500 está bien. Y el... El extended son 500 ranuras. ¿No eran 400 en el PSO2? Si lo han aumentado, bueno, es. ¿Puedo mirar los estorajes cuando yo quiera? No me digas. Puedes sacar y meter las cosas de los inventarios en cualquier punto. No tienes por qué ir a un terminal. Aunque imagino que a lo mejor esto solamente es en la ciudad, no dentro de la batalla. Pero bueno. Está bien. Pero es que aparentemente te dan recompensas si sacas y metes cosas de los inventarios. Así que ya lo he hecho. ¿Puedes sacar y meter en medio del desierto por ahí? Qué curioso. Un momento. Amor, si estás o... O vienes o estás a otra cosa o hacemos algo o no. Tenemos tres, podemos hacer el grupo de cuatro. O también podemos hacer esto. Una de dos. No sé qué misión hacer. No sé de hecho a dónde ir. Ah, podemos ir. Vale. ¿A dónde queréis ir? ¿Vamos a teletransporte o algo? ¿Queréis hacer la misión esta que es así la más chunguilla que hay yo creo para hacer la mismo que es la de matar al jefe? A wetlands he ido, pero no he ido. No he vuelto a ir. No sé dónde estaba. ¿Se puede mirar el mapa? Mundo. Wetlands es aquí abajo, ¿verdad? No. Esto es la playa. Ah, wetlands está aquí arriba. Vale. Te han compensado el mapa al revés. De lo que es. Torre. Podemos ir a la torre. La torre es el contenido así yo creo más complicaete que hay ahora mismo, ¿no? Posiblemente. O sea, es que no he recorrido a lo mejor todo el mundo. ¿Queréis ir a wetlands? Que no lo hemos visto. Vamos a ir a wetlands. Si me teletransporto yo, ¿os teletransportáis vosotros o tenemos que ir juntos o cómo funciona esto? Porque eso la verdad es que no lo sé. ¿Puedes arrastrarnos o ir por separado? Pues no he visto la opción, si te digo la verdad. La del jefe, o sea, yo el arma esta me la dieron en el jefe. No tenía arma. Tenía de poder 900 poco, yo creo, cuando hice el jefecillo. Creo que no hace falta tampoco tanto, tanto nivel. Ahora me mató cuatro veces, pero me lo hice. Ah, no, aquí sí que vine. Pensaba que aquí no había venido. ¿Por qué me sale sin party ahora? Si queréis luego hacemos la torre. La torre está bien, un poquito larga. Pero está bien. ¿Se puede hacer a cuatro, no? Ah, está sin pantalla de carga, vale. Luego tengo que mirar cómo se hace lo de para que vayamos todos juntos a los sitios, en lugar de ir yo solo. Oye, por cierto, esa estructura de aquí es algo. O si lo es, por lo menos no estará abierto todavía, ¿no? Y lo que es más importante, dame comida. Voy a usar la espada un poco, y como ya digo, la espada la uso bastante menos. Todas estas cosas que hay aquí repartidas por el mundo, yo imagino que luego habrá alguna forma de abrirlas. O algo así, ¿o no? Puede que sea solo decoración, pero... Aquí podría haber una mazmorra perfectamente. O la entrada a una. Lo que no me gusta es que esto sea abierto, es que claro, nos podemos separar con tanta facilidad. ¿Quieres matar veteranos o ir aprovechando más de eso? Esos veteranos, ¿dónde están? ¿Qué es lo de los veteranos? ¿Cómo sé dónde hay que ir y cómo sé lo que es? Yo la verdad es que quiero subir de experiencia, quiero subir de nivel lo antes posible, a ver si puedo llegar al 15. Sería así la meta. Ahora veo que es D3, B4, ahora lo miro. Voy a matar a este momento, lo tengo aquí delante. ¿A qué te refieres con B4, D3? Yo aquí no veo cuadrantes. ¿Cuadrantes? ¿Cómo se sabe en qué cuadrantes tomos? ¿Ah? No sé a qué te refieres. N. No estoy usando teclado. ¿Cómo que N? ¿En el mapa? Hace nada en absoluto. ¿Por qué tengo puesto? Porque me escribe automáticamente cada vez que doy algo del teclado, me escribe en lugar de hacer otra cosa. O sea, yo puedo estar aquí y esto me escribe lo que yo estoy escribiendo por mucho que esté en el mapa. O sea, que no sé a qué te refieres. ¿Y por qué no lo pone en ninguna parte? Ah, y eso de ahí abajo, de darle a L2 para viajar rápido simplemente que esto corra más. El puntero. A mí sí me sale un minimapa con N. Tiene que haber algún botón en los controles que no... El cursor no lo tengo en el chat. Es que está puesto para que cada vez que le dé al teclado, escriba. Tendría que quitar el direct chat de las narices. Tendría que quitar el direct chat de las narices. ¿Y dónde estaba? Opción de interfaz, seguramente. O de controles. ¿Dónde está? ¿Dónde está chat? Direct chat, quitar. Esto no hace absolutamente nada. Ahora sí De todas formas Había algún botón para hacer esto también Creo que había algún botón en mando Para poder hacer esto, pero lo he olvidado Vale, ¿dónde he dicho que teníamos que ir? A B4 O sea, tenemos que ir para abajo Bueno, podemos ir Si descubriera cuál era el botón Que activaba esto Mierda, me he tomado una poción No lo sé, lo haré con el teclado, supongo Y lo de matar al veterano, ¿para qué sirve? Bueno, está en esta dirección, tampoco tiene mucha pérdida Cada uno de los 700 de experiencia Ah, está donde el bicho este Este es el más global Que no he llegado a mostrar, por cierto Se le tiró abajo del todo Joder, vale, ya lo he visto Aún así se juraría que había algún comando más rápido Sí, me ha pegado Al mag este le podías dar cosas Y cuando le dabas cosas Hacía algo ¿El qué? Buena pregunta Toma carne, me da puntos Estos puntos que me dan meseta Ah, porque he cumplido una misión Esto es un social boost Pero no entiendo para qué sirve esto Darle de comer al mag De región Porque cada región tiene un mag de esos Se aumenta el drop rat Y la experiencia que te dan los enemigos Bueno Bueno es Por cierto El enemigo tendría que estar por aquí Pero no lo veo Ah, ya lo veo Veteran Waulon Este es Sí, aparece como un semi-jefe Con el símbolo de los semi-jefes En el fantasy de un lendo ¡Tú padre! ¡Qué ostión me ha soltado! Pues este no lo había matado ¿No? Voy a poner los puños La verdad es que lo prefiero No es que vea tiempo Tengo una ventaja ahora Que cuando hago la contra Esta De los puños Hace otro ataque especial Sí, de verdad Hago la contra Sí, de verdad Esquiva Un ataque Al hacerlo Ah, creo que te ha acogido Dos veces Y a veces no lo digo Dos veces Ahí lo tenías que haber esquivado Colega Algunas animaciones De los puños Me revientan Esta que termina Con un puñetazo De arriba Está muy bien Pero se me olvida Cortarla la mitad De las veces Y me deja más vendido Que todas las cosas Y no es ideal Que si no esta otra Que de repente Luego te manda hacia atrás Y no me gusta Que me manda hacia atrás Yo quiero quedarme Al lado del enemigo Para poderle seguir pegando Míralo De nuevo Joder Esa es la contra O es simplemente Porque he pegado Después de hacerlo No lo sé Sé que la contra Tiene una animación especial Pero bueno Esa Esa es Una vez que Simplemente Esa la contra Ah Lo que pasa es que Después de hacer la contra Hace automáticamente El quinto ataque Del combo De los puños Por eso Siempre hace la caída Esa Este ataque Es que me cuesta Voy a meterme Delante Cuando estés pegando Una patada Porque eso Es una buena idea No se ha visto Creo que es que Intento hacer la contra Muy pronto A ver Los enemigos atacan Después de cuando Creo que van a atacar ¿Lo ves? Marcan tanto Los ataques Que despista Bien Pues No he subido Tengo ahí Un objetivo De misión Vamos a hacer Las misiones A letras Que vayan apareciendo Y ya está Y podríamos ir A hacer La misión Esta del ¿Cómo se llama? Los cocoon Estos que aparecen Había uno Por aquí cerca Aunque Creo que los he hecho Ya todos Pero por verlos Aunque sea ¿A dónde Estás mirando? Si no El trial Vamos a ir Vamos a ir A hacer el trial Hay un trial Por aquí Pero es que Ya que está Una caja aquí Voy a cogerla Los cocoon Son Sí Son lo que yo Llamo De la realidad Virtual Porque parece De realidad Virtual Vamos Por completo Me pregunto Cómo es el ataque De caer De este arma Un espadazo No sé Qué esperaba Hola Enfermera ¿Por qué no te apunto? Ay Dios Es el ninja Este de las narices Estos son Muy rápidos Menos mal que no me ha dado Porque la contra No me puedo hacer En medio de ese ataque Oye Que el objetivo Cuando le apuntas A veces aparezca Como en lila Y esas cosas Significa algo Porque si significa algo No me lo han tutorializado Porque usualmente Aparece como en rojo Ah Mierda 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 No le había visto Hacer ese ataque nunca Mierda State tranquillito No le prestó No le haces Quase Lechen Quase Lechen Total Musique Deja Outro Mierda pos Tienen todos más vida que en Chukis Les cuesta más morirse Acostumbrad de todas formas, claro, en Francia está en Line 2 que ya tiene cierta cantidad de nivel Y armas chetísimas Que a los enemigos normales les cueste morirse es como raro Vale, ¿queréis hacerlo de la realidad virtual que ahora mismo no sé dónde está? Y la he perdido de vista por completo Aunque desde esta estructura yo creo que la veía antes No recuerdo qué prueba es, ya digo, las he completado todas Pero hay una que me falta hacerme las 5 estrellas Así que, mira, está aquí Lo de la realidad virtual, quiero decir, te da... Lo que te da son los puntos de clase Y como ya digo, se comparte entre todas las clases y entre todos los personajes Meteorito, ¿qué quiere decir Meteorito? Ah, que está cayendo algo del cielo Ok, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Perdón, vamos, vamos, vamos al objetivo Meteorito son las misiones estas de emergencia Buen perro Estos son más grandes de lo normal, ¿verdad? No, me toques con el láser Y todo apunta al evidente punto débil, gracias Estos son tan grandes pero duran mucho menos que los pequeños Son absurdos Ah, no había cogido nunca la recompensa que te daban No había hecho ningún meteorito Me han dado monotite Ah, te pueden dar objetos de estos para mejorar, para hacer afix... O sea, sí, para hacer la mejora de las armas y esas cosas Bueno es Y hay otro trial ahora mismo en otro punto del mapa Pero preferiría... Vamos a hacer la prueba esta Que si le faltan hacer me parece que a lobo son buena cosa Se pueden hacer todas en equipo, ¿verdad? Espero que sí Esta es la de saltar Voy a suponer que nos lleva a todos Espero que sí Esto es parkour Esto literalmente solamente es parkour No tiene mucho misterio Lo único que no caerse, supongo que entre todos, cinco veces Así que... parkour No os caigáis Ah, se puede llegar a fallar si te caes 99 veces Ah, por cierto, te da una estrella si no planeas más de cinco veces Pero supongo que eso será por cada uno de los personajes Imagino que a lo mejor las cinco estrellas son para cada uno Son individuales Pero podemos echar una carrera El desafío es no planear cinco veces Si quieres las cinco estrellas Que no sé para qué sirve las cinco estrellas, pero... Es un desafío Es guay que hacerlo Aunque estas ya las hice, pero mira Por mostrar la variedad O sea, no me gusta mucho La verdad Que estas cosas sean En plan realidad virtual He planeado dos veces Pensaba que había planeado ¡Es entre todos! ¿No tenemos que planear cinco veces entre todos? Pues yo tuve que planear cuatro veces para pasármelo A lo mejor realmente no hace falta Pero tiene toda la pinta de que sí que hacía falta planear Hostia, pues entonces es peor Meterse A cuatro jugadores Aquí, que no tú solo Porque yo creo que he planeado tres veces ahora mismo No hacía falta planear una de las veces A lo mejor es que realmente no hace falta planear ninguna vez O hace falta planear una vez Si esta misión se puede hacer a cuatro jugadores Porque esta sí que me la hice entera, claro Hemos planeado doce veces entre los tres Tres por cuatro, doce La hubiéramos superado individualmente Pero no en grupo Y no caerse cinco veces es súper fácil Ahí tendrían que estés en grupo Pues eso es interesante Y tal vez los objetivos deberían ser individuales o algo así Porque te va a fastidiar estar en grupo Más que otra cosa, posiblemente Si queréis lo podemos reintentar Vamos a ver si podemos hacerlo sin Planear cinco veces entre los tres Pero parece muy complicado Ya digo, no sé de qué sirve hacer las cinco estrellas Si te digo la verdad Porque el punto de clase te lo dan por hacértelo aunque sea con una estrella Una cosa que me he dado cuenta Vosotros no habéis llegado hasta el final, ¿verdad? O sea que con que termine uno la misión basta O sea que otra estrategia es quedar separados Pero ya habéis planeado cinco veces prácticamente vosotros En la primera zona que no hace falta planear Eso no vale Así no lo vamos a completar nunca O sea, yo individualmente sí que lo hice Pero me gustaría intentarlo sin planear nunca Esto es una marrachada muy grande Como ya digo Esos objetivos No hace falta completarlos Son optativos Con no caerse 99 veces Aquí no hace falta planear Pensaba que este era el sitio Donde sí que hacía falta planear He tenido que planear Porque he hecho el doble salto En lugar del salto individual Me he pasado del límite del escenario Me da igual Las patadas en la pared No cuentan como planeo Planear cuenta como planear Acabo de hacer una patada en la pared No cuenta Vamos a salirnos Si queréis podemos ir a otra Lo que se puede hacer Es teletransportarnos directamente Desde un teletransporte A las otras pruebas La más interesante Y la más complicada Es la de la torre Que en la torre Tienes que matar al bicho este tocho Que me tuve que nos enfrente Que me enfrente yo el otro día Al final del vídeo Al final del último live stream Y aparte Es como una mazmorrilla Lo que pasa es que como ya digo Tiene la estética de realidad virtual Que es un poco rollo Dejar mirar los pilares Los pilares son buenos Y estaba Aquí Ah, se llama la gran muralla Aunque aquí también ¿Sabéis qué? Esperad un momento Hay una misión que solamente me hice Tres estrellas En lugar de cinco estrellas Me gustaría repetir esa misión A ver si la encuentro Esta es ¿Cuál es esta? Hacer en menos de 50 segundos Pero si esta sí que la hice Pensaba que esta hice las cinco estrellas Puede ser que Se haya perdido algo de progreso Desde el otro día Vamos a hacer Esta Ah, no Es verdad Esta no me la hice con cinco estrellas Porque la hice Es la que hice el otro día Claro, con este personaje Ni lo he intentado No toquéis Matar sin que nos den Menos de diez veces Aquí es donde la puedo cagar yo Porque voy a ir de cerca Pero espero que no Esto lo hice con mucho menos nivel Tiene nivel cinco Así que no debería ser Muchísimo problema Lo que intentaré es no hacer ataques Que me dejan muy parado Esta misión es la que hice el otro día Con Claro, con Gunner Con nivel cinco Tal vez Ahora la diferencia Además somos tres personas Y creo que no le ha aumentado la vida al enemigo Vaya Diferencia En la misión de la torre Voy a poner la torre En la torre hay parkour interesante Porque Si quieres conseguir los cinco fragmentos Tienes que hacer parkour Vamos a mostrar estas pruebas Ya que estamos A ver Esta Está completada entera Esto es el tutorial Yo creo Esta también Pues pongo la torre O la muralla Como se llame Pero creo que Estas son todas las pruebas Que hay No le han subido la vida Entonces me maté al mamarracho ese Yo una misión que puedes hacer a cuatro jugadores Me la hice yo solo Esta misión que voy a hacer Me la hice yo solo Y fue un sufrimiento Tienes 23 minutos Para hacértela Yo tardé 17 Porque es larga Y aparte tienes que matar al jefazo Al final Lo cual es muy cansino Y lo más importante son Los cubos estos de los puntos Están en zonas recónditas Tienes que hacer parkour Ojalá metieran más O sea parkour Más así Turbio Por cierto No aparecen más restasigne Por todo el nivel Así que intentar usar Los menos posibles Los restasigne Que hay para coger Al principio Son los que hay Y ahí es cuando yo Murí cuatro veces Contra el jefe Esto yo pensaba Que escalaba Según la cantidad de gente Que se metiera en la misión Es lo que más sentido tendría Yo me lo hice solo Como los pringaos Y aquí empieza el parkour Si no haces el parkour Tienes que enfrentarte A esos enemigos Por lo tanto tardar más Yo Lo que voy a hacer es parkour Aunque bueno Tampoco es un parkour Muy complicado por ahora Cubo Y hay que encontrar Estos cinco cubos Ahora Contra este grupo De enemigos Si que hay que luchar Intentar pegarle primero A la gente que pueda Disparar desde lejos Porque siempre te van a pillar Desprevenidos Que a mí me pasaba mucho Lo ves ¿Me haces el favor De apuntar al enemigo Que tienes a tu lado Por favor Gracias Me temo que el tema Del apuntado Esto no va a mejorar Aún así Es imposible A veces apunta Donde le apetece Ah Nos has tirado Swift y Devan Han combinado El icono del Swift y el Devan Es muy feo Prefería que fuera Un icono simple Para cada uno Parkour Ah ¿Curas en área? ¿No curas a la parte Y ya está? Vale Para coger eso Hay que venir Con velocidad Coge el cubo Bien Voy a pegarle al que dispara No El tonto Del que se transforma En bola Es más pesado Todavía Joder Este La porra El tonto Bien, ¿está todo? Queda un bichico ahí ¿O está abierto? Si está abierto realmente no hace falta matarlo Está abierto, ese enemigo está suficientemente lejos Creo que hay que matar a los enemigos grandes Nada más, a lo mejor Parkour, mira, aquí hay que pensar un poquito Para hacer el parkour No mucho, pero un poquito Lo cual es interesante Parkour Lo que imponen esos enemigos Y luego lo absolutamente nada que son Excepto si te clavan en el láser Vamos a llevarnos bien, por favor Quédate encima de la chepa La chepa es buena Esto no ha sido esquivar Creo que lo hago muy pronto Perfecto Ya está Perfecto Con grupo la verdad es que se hacen más rápido estas salas Ahora, el jefe de todas formas se sigue tardando un montón Parkour, uy mierda No, no quiero caer Pero bueno, la pregunta es para qué sirves tú Pegarle primero a la cosa de la espalda De la cual he perdido el objetivo Que eso también mola Con Twin Dagger este jefe sería muchísimo más fácil Para no tener en el aire el tiempo que yo quiera Sin ir cayendo paulatinamente Pero EA Vamos, es que ahora está empanado Vale, la parte de la espalda está rota A los pies Que esto no sabía No, sí Lo descubrí con el combate de este jefe Si le pegas a los pies Eventualmente haces que se caiga No metas el pie dentro de la pared Eso no vale Ha sido trampa Uh, que pronto se ha puesto en rojo, ¿no? Luego de tener nivel 14 también se nota Vale, ahora sí Al pecho Uh, tengo Tengo su tomblazo Voy a hacer con el overlock cuando pueda O ahora Puño Vale, no, sí La verdad es que se nota bastante la diferencia Hacerlo con más gente Además con más nivel y mejores armas Que originalmente Pero sí Ok También se nota que el del mapa del mundo Tiene nivel O sea Tiene vida como 50 juntos puestos Pero Está bien, está bien Es bastante más difícil ¿Por qué no escala la vida del enemigo? Si juegas tú solo Que si juegas con 3 o 4 personas Porque con 3 personas Ha sido un suspiro Y hacerlo yo solo Sude tinta china Porque estaba yo solo La zona de wetlands Es de 32 personas Ya, esta zona es para 4 personas Y en 4 personas Me lo hice yo solo Eh Y hice las 5 estrellas O sea, me lo hice en el tiempo Para obligarte a jugar por un amigo No Yo creo que no han nivelado las cosas Y ya está Hubiera sido muy fácil Poner un multiplicador de vida Aunque a lo mejor No le aumenten 4 veces la vida Que se lo aumenten 2 veces y media O algo así Para que no sea tan tan cansino Que jugar con amigos Sea casi peor Pero Se vuelve Súper ridículo Jugar a más de 2 personas Porque si no escalan la vida De los enemigos Son un paseo O jugar solo Es muy duro No sé Vamos Es una cosa Muy básica Lo que estoy diciendo yo ¿No? De todas formas Intenté buscar Jugar con gente Porque esa torre imponía Y no había grupos De gente jugando O sea En esta mazmorra En particular Cuando yo busqué Pues No sé Proponéis ir a algún sitio Y sigo sin haber subido de nivel Ah Pero es que El contenido que hagas En esas torres No te da experiencia Las pruebas estas De entre comillas Realidad virtual No dan experiencia Si os fijáis Cada vez que moría un enemigo Ponía great En lugar de experiencia Más no sé cuantos Así que he hecho El tonto Hemos hecho El mamarracho Ah Hay un enemigo Tocho Que no conseguí matar Voy a ver Lo del teletransporte Pero vamos a ir A la playa Hay un enemigo Que tengo ganas de matar Porque no lo conseguí matar Yo solo Y creo que sé Donde está El monte magnus No Primero dejarme ir Hay un sitio Que quiero ir De hecho Está por aquí cerca Está aquí ¿Puedo poner alguna marca En el mapa? Está aquí En esta punta del mapa Si ¿Cómo puedo Terransportaros conmigo? No veo ninguna opción Para que ustedes Transportéis conmigo Solamente puedo Terransportarme Y ya está Ahora Ahora creo que Era una zona De 32 personas Por eso a lo mejor No se murió Es En ese pico De ahí arriba Si os teletransportáis Aquí a Barrow Falls Si pudiera poner alguna marca En el mapa Algún objetivo O algo así Sería útil Pero que yo sepa No es una opción Que raro Debería ser una opción Anda mira Demuestran las zonas Del mapa Que se ha explorado Y no se ha explorado Pero por qué No tengo ninguna ayuda Sí que puedo poner una marca Es con cuadrado Pero por qué No hay ninguna parte En la interfaz Que me diga Con cuadrado Se hacen cosas ¿Se ve el punto Que he puesto? Se ve en el mapa Pero no se ve No se ve En el mundo ¿Y no hay alguna forma De teletransportaros Hacia mí O cosas por el estilo Cuando estás en grupo? Porque sería buena cosa Hay algunos controles Que o no explican O no sé Espero que los expliquen mejor O ahora en grupo Es un poco No se sabe Cómo funcionan las cosas Yo en mi minimapa Veo mi punto En el minimapa Pero no lo veo físicamente Como un haz de luz Ni nada Que también sería bueno Pero básicamente Tenemos que subir Al pico más alto Por aquí Y ahí es donde está Un semijefe Yo creo que es Supongo que sea un salvaje De esos Como los que matamos antes O como quiera ser Que se llame Porque esta a lo mejor Da cositas Aquí arriba Sí El bicho Que es como una medusa Voladora Estaba aquí La última vez Que vine Pero ahora no la veo ¿La veis? ¿Está detrás mío o algo? Estaba en esta montaña Pero a lo mejor Ya no está aquí O a lo mejor Aparece solamente Por la noche O por el día O algo A ver Dos de experiencia Quedan nada más Estos bichos Por favor Qué triste Aquí En esta cresta Había una medusa En Wildlands Está también Su versión veterana Lo que pasa es que Fijaros Esta zona Es de hasta 32 personas ¿Querrá decir eso Que él tiene más vida El bicho O algo? Porque yo no Lo conseguí matar Vamos Le estoy pegando Un ratete Y no se moría Salen de forma aleatoria Esos enemigos O algo Yo pensaba que era Un semi jefe O algo así Porque vamos Tenía vida Como para ser uno Podemos ir a Wildlands Otra vez A ver si aparece Pero si es aleatorio No se sabe Si aparecerá o no ¿Sabes en qué cuadrante está? Siempre podemos ir Son zonas específicas Que tardan tiempo Pues ya es que Estaba explorando por aquí Estaba explorando el mapa Y apareció el bicho ese No apareció Estaba ya aquí No sabía que era especial Que por cierto Mirar toda la zona Que hay por ahí Para explorar Que no se va a poder explorar Porque está cerrado La bonita pared invisible ¿Qué queréis hacer? Ah Esa isla donde empezamos Es verdad En el Han mostrado cosas de la historia Y empiezas en otro sitio O sea Es una isla también Todo esto son islas Pero ¿Cuál isla? ¿Esa de ahí? Parece muy pequeña ¿No? Esto puede ser Cuando salga el juego A ver qué partes están abiertas Y qué partes están cerradas Espero que más o menos Toda la isla esta principal Este abierta Ahora La pregunta es ¿Cómo añades luego Nuevo territorio? ¿Otra isla? No veo que aparezca El enemigo este Así que yo que sé Si queréis ir a algún otro lado Podemos ir a la montaña A hacer PS Burst Porque la verdad Es que subir de nivel De otra forma Va a ser complicado Parece A ver El mapa Está claro que es O sea Esto es toda la isla Salvo que por aquí Esto del norte Tiene que ser la montaña nevada Creo que esto Tiene que ser el volcán A lo mejor Esto es la isla Donde empiezas O lo que sea Pero esta zona En la que estamos Es una cuarta parte Del mapa Como mucho Como mucho Mucho Quiero ver si me puedo Subir ahí arriba Por motivos Siempre que no esté cerrado Y ahora si Vamos al monte Como se llame Para subir de nivel Porque otra cosa Más que subir de nivel Me parece que no Queda así Por hacer gran cosa Puede ser que haya Más islas O sea Eso es otra posibilidad Lag Lag Está cargando Una zona nueva Y no lo comprende En este pico Tiene que haber algo Parkour Aunque por ahora Que esto solamente Sea 5000 de meseta Espero que Caja roja Debería ser objetos raros Bueno Realmente no es garantizado Objeto raro Es posibilidad De objeto raro Espero que sea Posibilidad de objeto raro Que no 5000 meseta Todo el rato Que 5000 meseta Luego al final del juego Cuando tengas millones De meseta Va a ser un poco Absolutamente nada Pues esto ha servido De nada Eso es parte del mapa Si A esta montaña Se puede subir Yo creo Ahora vamos a O sea Ahora voy al monte Que es ese de ahí Dan cosas de 3 estrellas No he visto que me den Cosas de 3 estrellas Nunca vamos He abierto ya Unas cuantas A esta montaña Se tiene que poder subir Pero va a ser Precario De narices Y esto solo me planea Cuando le apetece a él Aquí se tiene que poder subir Pero va a ser Complicado No Lo siguiente Ahí hay un Aquí hay una cosa Para subir rápido O sea Que el camino Tiene que estar por aquí O algo Tiene que haber Ahora Me juego lo que sea A que se tiene que poder Subir a la montaña Y te digo más Ahí veo otra cosa Para volar Quiero subir a la montaña Solo porque está ahí Uuuh Sí Definitivamente Pensaba La verdad es que prefería haber subido Haciendo parkour Pero Bueno Siempre que se pueda Ahora Ahora más vale que haya algo Una caja roja Joder Que no tendrá absolutamente nada Me encanta 5.000 de meseta 5.000 de meseta Uuuuh Tú eres algo Monotíten No recuerdo para qué servían Pero sirven para algo de las armas O sea Que bueno es Pues mira Que viaje Más tontuno Eh ¿Dónde estaba el monte Como se llame? Voy para allá Eh Monte Magnus Ese monte ¿Verdad? No Según el juego Estoy mirando En la dirección Completamente Incorrecta Pero es mentira Esta flecha Está mal Esto no son las Welllands Esto es Monte Magnus Seguro Vale No puedo avanzar Con este mapa Abierto Pero sí Con este mapa Abierto Vale La flecha En el mapa Está Equivocada Qué curioso Pues nada Vamos al monte Magnus Que ahí Podemos hacer Pse Burst Y farmear Nivel Porque otra Forma de farmear Nivel No sé la verdad Cómo hacerlo Tiene algunos errores La beta Esta Algunas cosas raras Que ves que pasan Como los más flotantes Alguna textura Que decide No cargar A veces Y cosas así Espero que eso Lo vayan solucionando Prontito Cuando salga El juego De verdad Ah Sería un bloque Con gente Y farmear veteranos Bueno sí En el bloque este No había La verdad Es que casi nadie Pero entonces ¿Qué preferís? Aquí hay cinco personas Ahora mismo Podemos ir a otro bloque Vamos directamente A la ciudad Y ya está Y cambiamos de bloque Digo Por ir a algún teletransporte A ver cuánta gente Hay en el En qué bloques Hay un TP en el monte Ya Pero aquí también Qué maza En 10 B10 O sea Aelo 10 Aelio ¿Será que luego Porque tiene de nombre Aelio Aelio debe ser el nombre De la isla Puede ser que haya Otras islas Y te puedas transportar Desde aquí Como cambiando de bloque Aelio debe ser Hay mucha gente Podemos ir al 44 Que hay mucha gente Pero no está lleno Lleno Porque si está lleno No te deja entrar Vamos a 44 A 44 Sería Pero vamos Bloque 44 Eh ¿Puedo cambiar de bloque Y que sigamos en party? Eso no me lo esperaba Y vamos al monte ¿No? O hay que hacer algo especial Por lo que dices De farmear Bichos Legendarios O como se llamen Yo estoy en un grupo Aquí con 8 Uh Ahora mismo no estamos juntos Creo que ¿Por qué no prioriza Que toda la party Este junta? Creo que me he metido En un grupo Con otra peña Y ya está Esto no debería ser así A ver un momento ¿Cómo puedo hacer Para que estemos juntos? Ahora no os veo ¿Estáis en 44 siquiera? Au Room transfer Hacemos un room Vale Vamos a buscar una sala En una que haya mucha gente Supongo Un 1732 ¿O qué? Ahora ¿Cómo puedo hacer Para que vayamos Todos juntos? Voy a la tercera sala Esta que tiene 17 personas 18 ahora conmigo Supongo Tengo que No estás en el monte Como que no Estaba en el monte Ahora no Ahora estoy en el pantano Porque me he metido En una sala Con 17 personas Pero creo que Nos he movido A todos a la vez O sea Si le doy a sala Sí que nos muevo Pero yo estaba En el monte Ponía monte Como se llame En el teletransporte El RPG también me dijo Que no se podía Meter con el grupo Bueno Vamos a ir Vamos al monte ¿O dónde? Run transfer Vamos a ver La verdad es que Los grupos están Completos Y claro No hay grupos De 32 en el monte Magnus Son de hasta 8 Entonces ¿Qué queréis? Que vayamos a matar A los del Al D3 O digo Nos quedamos aquí O vamos al monte Es la pregunta ¿Cómo se gana experiencia Más rápido? Pues eso Vamos a hacer veteranos Ya está Si yo no lo sé Tampoco He comido Tampoco He investigado Mucho De las mecánicas Del juego este Lo que espero Que cuando salga El juego De verdad No sea esto Farmear veteranos Y ya está Espero que haya Cosas que hacer En el mundo Vale El veterano está aquí Hostias Es que tengo puesto Lo de que me quiten Más vida No No Estamos en el mismo lado Joder Joder Que hostión Rafa ¿Por qué estás en En norte a helio? Si estamos en 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 Vamos En el pantano este ¿Dónde se ha pirado el veterano? Ha salido volando al espacio Te lo juro El veterano sigue Está aquí abajo Ha caído aquí abajo Digo La cámara se aleja O sea Tiene que estar Piedras Rompe piedras Joder Que hostión No hay alguna Forma De que puedas Volverte a unir A nosotros O algo así En el Donde del transporte Porque si no Que cutre En Nuestra sala Hay 18 De 32 No hay alguna oye, los enemigos tienen cantidad de vida por la zona que sea límite de 32 o porque hay 23 ahora mismo como escala esto si es que escala Rafa sigue estando en otra sala distinta venga tío, esto va a tomar por culo de lejos ahora te has conseguido unir, como lo has hecho? es raro, pero si antes estabas con nosotros yo te había visto ahí cargar este ataque se tendría que poder cancelar es un cansineo cuando ves que va a atacar al enemigo pero como el ataque tarda como media hora en hacerse tendrás que cobrar inevitablemente ahora si van a plantar el campo de flores de resta pues casi que te dejen poner que te dejen comprar monomates y esas cosas están hablando por ahí de que hay otro veterano? C3, tener que abrir esto todo el rato va a ser mucansino C3, estoy en C3 ah, si es que está aquí no lo veo no lo veo porque no lo veo dos finales distintos antes de subir de nivel pero claro en la sala de entrenamiento da igual Y supuestamente dan recompensa por subir a nivel 10 Pero ya digo, me gustaría subir al 15 Pero en live stream va a ser complicado Sobre todo porque voy a estar Una hora y media más Bueno, no, dos horas Porque voy a matar al jefe de nuevo, claro Bueno, me tengo que salir del círculo El círculo es un malo Por cierto, lo que es música El juego tiene siquiera Ah, hola Ah, joder, el gordo este pareció a otro Se supone que hay un jefe ahora mismo aquí Pero yo no lo veo O sea, aparte del tío este Pero eso no es C3 O tal vez sí ¿Dónde está? Si estáis cerca mío, ¿no? O sea, aquí tengo un montón de gente Ah, espérate Punto verde en el mapa Punto verde en el mapa, vale Está habiendo otro punto Es que está todo el mundo Lleguendo al trigger este A la... vamos, a la misión Que acaba de aparecer por ahí al lado Ah, aquí está Sí, está yendo al trial Yo estaba siguiendo a la manada ¿Hay que escalar la montaña? Sí, tiene toda la pinta Hola Ah, este es Este es el que me mató Pero no, pero estaba en la otra zona A lo mejor no sería veterano Pero tenía aún así un huevo de puñetera viva No quiero hacer ese ataque todo el rato Gracias Gracias No 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 Me cago en este Que me mata Ahora no me mata Me deja casi muerto No veo cuando me va a coger Y me coge Y me deja casi muerto Por esto hay un enemigo de... Bueno, yo vi un perro de nivel 19 Que pasé como de la auténtica mierda Estaba yo solo Pero hay otro enemigo de nivel 19 Que puede salir Que era como Tenía una versión rara Era como lila Me pregunto si eso era algo especial Supongo que sí Pero claro, en la beta esta está todo muy limitado No creo que de nada Nadie Así Interesante De todas formas Espero que el juego no... Se convierta luego todo el rato en buscar veteranos y matar veteranos Y ya está Como ya digo Espero que las misiones de historia tengan cosas Y hacer cosas Y salas Ahí abajo Había un enemigo de vida Pero era como el cerdo ese Que está Estoy flipando El gigante ni lo he llegado a ver O sea No sé dónde está Ni cómo es A ver si lo podemos ver hoy Pero seguramente Me muera ¿Cuánta gente puede hacer el gigantis ese? Sabe aquí cuando llueve ¿Pero alguien lo ha matado? ¿O da algo especial? ¿O algo? ¿Y cuánta gente puede enfrentarse a él a la vez? ¿32 como estamos? No da nada O solamente son 8 O 4 personas O algo así 32 personas Se puede luchar contra él Vamos Tiene que matar a de una De todas formas No sé O sea De antemano ¿Cómo se puede distinguir? Bueno pues aquí pueden luchar 40 O sea 32 personas Aquí pueden luchar 5 O 8 Con lo que es mundo abierto Como ya digo No sé Orientarme en ese aspecto Bueno pues hay que ir a esta zona Porque esta zona es guay C2 Y Madre mía He subido muy poquito nivel Al matar a este Voy a coger piedras Ahora voy al C2 Espera En C2 estamos ¿Qué creéis mejor para subir de nivel? ¿Hacer esto que estamos haciendo? O ir al monte Hacer PS Burst Porque PS Burst También da bastante experiencia No voy a explorar esta zona Por cierto Objetos ¿Cuánto tengo? Que me han dado unos cuantos puños Armaduras de nivel 1 Ah Tengo 10 de esto Potencia con las armas de rango Y de técnicas Curioso Eh ¿Dónde está la gente? ¿Dónde estoy yo? ¿Y por qué? Ah mira Si he llegado al mag ¿Decís que ha aparecido el bicho del mag? ¿O? ¿O hacemos misión? No ya Yo he estado cogiendo cosas Ahora voy A ver Juego Corre Porque si no saltas una mierda Sube por favor Estamos yendo Vamos una semana Ah ¿Es un Nog? ¿O qué es? Parece un Nog Anda No sabía que había Nog veteranos También Pensaba que era un Nog Y ya está Que había salido Luego tendré que experimentar Que investigar ¿Alguien sabe Lo de los enemigos dorados y plateados Que aparecen a veces? ¿Qué es? ¿Y para qué sirve? Y todo eso ¿No te crees que tampoco se gana mucha experiencia con esto? La barrera la he perdido de vista Va De todas formas Si esta es la forma de subir ¿No te crees que me emociona muchísimo? Está rotando ¿A dónde se supone que estamos yendo? Voy a seguir a la manada Y ya está Hombre Yo en B4 acabo de estar Y no estaba el bicho todavía Yo creo Sigamos a la gente Los veteranos Aparte de experiencia Sueltan también Algo Objetos especiales Bueno especiales Yo creo que los Troys van a ser los más especiales Que te vas a encontrar aquí Que tampoco Son tan tan especiales Solo te los pueden dar varios enemigos Hombre Los veteranos sueltan algún alma especial A lo mejor estas almas que me han estado dando de A.L. Note Son suyas Que parece un rango y técnica Es justo lo que no necesito Pero Son buenas almas Tampoco Los gigantes están diciendo dónde, pero sí o no. Ah, no. Ah, no. ¿Ha aparecido el chef o no? ¿Lo estamos tanto más por matar? Creo que es el más eficiente matar enemigos normales, luego después de esto yo creo que me voy a ir al monte. Mmm, lach De todas formas Que no Ya digo, no haya No puedas Ir a cualquier sitio, básicamente desde cualquier parte O sea, que no sean mazmorras las cosas Salvo que en el juego de verdad haya mazmorras Que es que no lo sé, el problema es que No han dicho gran cosa De cómo va a funcionar el juego Las mecánicas y las cosas Más allá de las betas Entonces, ah mira, ahí está el bicho Si hubiera algún sistema de mazmorras o alguna movida Que se pueda ver qué jefe hay en esa mazmorra Lo típico y qué drops se pueden conseguir Que sería mejor para lo que pensar Que bueno, pues qué hago ahora Que no, bueno, pues voy a dar vueltas y matar Veteranos dando vueltas como mamarracho Es que esto la verdad es que no me convence mucho Bueno, me voy a dar vueltas a matar a los mismos TSM-220 millones de veces En torno a 32 jugadores Aquí absolutamente a lo loco Que al fin y al cabo es una zona con 32 jugadores No, 31 ahora mismo Seguro que están unos cuantos sentados mirando cerca Porque la experiencia se la van a llevar Y me han dado print Un montón de historias Vaya recompensas más chustas, ¿no? A ver si me sueltan una armadura de 3 estrellas más Que sería lo suyo ¿Qué es lo que me falta? Aparte tendría que grindear las cosas Así que toda esta bolsura que me están dando es buena Pero No sé si merece la O sea Merecer la pena seguramente que merezca la pena Si está todo el mundo farmeando estos bichos Tiene que merecer la pena, pero Que es un rollo también No sé Ah, ¿ese es el otro? No, ese no es el otro B4 es donde el mag, ¿verdad? Lo cual creo que es por aquí Pero no estoy seguro Ah, sí Creo que estoy yendo bien Después de este bicho Este es el último bicho que voy a matar en esta zona La verdad es que Voy a ir al monte Aunque sea matar enemigos normales O También puede ser que me haya dejado alguna misión en la ciudad Voy a ir a la ciudad A lo mejor a ver si es que hay Alguna misión O algo por hacer Que eso dan un montón de experiencia Por hacer tonterías muy grandes A lo mejor creo un multiarma Porque me quedan varias misiones de esas Por hacer que seguramente sea una buena experiencia Para ver cuánto puedo subir Antes del siguiente jefe Estoy completamente indefenso cada vez que hago ese ataque A ver cuando salga el juego de verdad Porque tiene que haber más ataques con las distintas armas Que me pueda poner otra cosa Que me guste más Porque los ataques que tienen al mismo punto No me convencen tanto, tanto Hay otros ataques que preferiría que hubieran adoptado Mejor que esto Se me ha interesado en la línea 2 Pero ya veremos Cuando salga el juego de verdad Espero que esto cambie bastante Ya digo A ver la historia A ver Si podemos explorar nuevas zonas Y hacer cosas Pero al ser un juego online Las zonas se van a ir abriendo Al ritmo Lento Lo imagino Creo que van a repartir el contenido con cuentagotas Que es como cuando Al principio de PSO2 El propio contenido salía con cuentagotas Ahora hay un montón Pero claro Porque hay 8 años En la versión japonesa de contenido No sé cómo va a ser esto Porque Si te digo la verdad No es lo que más me emocione Vamos a matar veteranos Una y otra y otra y otra y otra vez Si por lo menos Fueran jefes jefes guays De estos así Multifases Con cosas especiales Como el jefe que hemos matado antes Pero no Veteranos Además Yo imagino Que con historia Subirás bastante rápido De nivel No se sabe cuánto es el nivel máximo Pero Estos veteranos de nivel 10 Salvo que les aumenten el nivel De alguna manera Van a dejar de ser relevantes Muy pronto De hecho ¿Qué ocurrirá Con el nivel De las cosas? Porque Como ya digo 600 690 Experiencias El PSO2 Acabas Por lo menos En el juego base Quitas Cientos de miles Y millones De daño Si vuelves a matar A un tonto Estos De nivel 10 Lo matas de una hostia Cuando el juego haya avanzado Ya unos cuantos meses Menudo lag Tengo Señora Voy a Irme de aquí Voy a volver a la ciudad Yo creo Bueno Espérate Hay otro veterano Este lo matamos Porque ya estamos aquí Pero Me voy a Espera Pero ¿Lo han matado? ¿Hemos hecho dos veteranos a la vez? ¿O qué acaba de ocurrir? Ahí arriba no había otro Va Que le den por culo Eh Si queréis seguir Matando veteranos Yo prefiero hacer otra cosa La verdad Quiero irme al monte Así que me voy a ir al monte Aunque sea yo solo Eh Pero me iré a otra Bueno si me teletransporto No os teletransportaré conmigo ¿Verdad? Espero que no Ay no Tengo que ir a la ciudad A ver que misiones Que misiones hay Y cuánta experiencia dan Porque a lo mejor me hace más la pena Si os he teletransportado Mierda Sin embargo Rafa va por su cuenta Rafa Rafa Va por su cuenta No puedo teletransportarlo conmigo Es independiente De todas formas A ver Decid lo que queráis Si no pues Me salgo de la parte Aunque sea Hago cosas yo solo Porque es que Me canso De estar matando A los mismos bichos Una y otra vez En el monte estamos De hecho el PS Burso Está casi subido Vamos a ir a las E's De evento A matar enemigos Y ya está No quito números de daño Creo que estoy lagueado Y veo a la gente parada Que eso también suele ser Un buen indicativo De que estoy En mi propio universo De lag La retransmisión La retransmisión continúa ¿Verdad? Esto a veces puede Esto Es el servidor O soy yo No puedes cubrirte Mega rápido Bien 630 El número del error Es el mismo No había ocurrido todavía Me ha echado Es el servidor O sea Se ha echado Todos Pero es el Famoso 630 Que es cuando Te desconectaba Me ha echado El 630 Total Vamos Puede que sea El servidor Oye Si hay problemas De servidor A lo mejor Extienden La duración De la beta Pero bueno De todas formas Yo ya creo que el lunes No voy a jugar De todas maneras Que esto está bien Está bien por verlo Y todo el rollo Pero Lo que consigas aquí No se mantiene O sea que Tampoco tienes que Esforzar demasiado Uuu Esto es Buena cosa 632 Errores De logueo Pues Esto puede ser Un pequeño inconveniente Puede ser Que el servidor Haya hecho Tururú O tal vez No O sí Esto no me lo esperaba Porque Aún tenía pensado Hacer una hora más 632 De nuevo Tenemos errores De loguearse Y todo eso Espérate un momento E inténtalo de nuevo Ya me espera un momento Pues no pone Que el servidor Este colapsado Curiosamente Cuando le das a entrar A ver si Oye Alguien sabe Cuando es el siguiente Live stream De De Fantastic Online 2 De New Genesis Vamos Quiero decir De la versión japonesa Cuando van a Anunciar cosas Porque tiene que ser Dentro de poco O sea El juego sale el mes que viene Dentro de poco Tiene que sacar El resto de la versión De PSO2 No he hecho ni las diarias Ni ayer Ni hoy Claro O sea que A saber Bueno Tampoco Tengo nada Muy pendiente Que hacer Lo que voy a hacer Es voy a investigar A ver si han puesto Algún aviso típico En Twitter O alguna historia De oye Que es que el servidor Ha explotado Y están las instalaciones Que se les ha prendido fuego A ver si han dado Algún aviso O han dicho algo Porque no puedo entrar A unos amigos Aún no los saca Ya pues a mí Me ha mandado A la mierda Muy fuerte A lo mejor Si cierro el juego Y lo vuelvo a abrir Eso siempre funciona En todos los casos De todo No aquí No veo nada Yo por aquí A lo mejor Es la nave 2 A lo mejor Pero no Mirar O sea Aquí yo Pone Congestión Normal Y si no Pondría algo Como esto En gris De oye Que esto No va Normalmente Quien sabe O por lo menos En rojo De oye Que hay muchos jugadores O algo Pero es que tampoco Eso supone Que hay mucha gente Metida Ahora si me ha dejado Vaya por dios Pues de todas maneras Voy a hacer una pequeña pausa Porque necesito ir al váter Así que Ahora continuamos Un segundo Vale Ya estoy A ver si ahora Una otra cosa Que puedo hacer La verdad Alguien sabe Que ha pasado Con las clases avanzadas En PS2 New Genesis Nadie lo puede saber Porque si no han dicho Nada De nada Por lo que sabemos Podría no volver Ni Braver Ni Bouncer No se sabe nada Y las clases avanzadas En principio Dudo que salgan Hasta muy avanzado Muy avanzado El juego Ahora lo que han hecho Es que las clases básicas Pues la espada Por ejemplo Se maneja bastante mejor Que con Hunter Que era bastante más lento Lo que han hecho es Pues cambiar Todas las clases Básicas Bueno todas Seis de ellas Por lo menos Por ahora Pero es que no se puede Saber ¿Por qué sigo en la party? ¿Qué demonios? ¿Ah? ¿Estáis metidos siquiera? ¿Por qué sigo en la party? De hecho ¿Cómo me saldría De la party ¿En comunicación? Party comand Sí Ah Iba a salirme Bueno Por ahora puedo seguir En la party O sea No hay ningún inconveniente Por estar metidos En party ¿No? Cada uno Podemos estar En una zona distinta Lo cual Mueh Pero bueno Voy a Ver si había alguna otra misión Que hacer Y cuánta experiencia Puede ser que te dieran Creo que cogí una misión nueva Contigo Pero no la he hecho De hecho tengo una misión A medio Hacer que no sé Como Los enemigos Mejorados ¿Dónde se encuentran? Porque no he visto Ninguno Ah Voy a aprovechar Para grindear Las armas Porque tengo aquí Un montón de chatarra Que es para poner Como para poner un puesto Y ahora veré Qué puedo hacer Por la ciudad A ver si hay alguna Otra cosa que hacer Porque es que el caso Es que matar Siempre a los mismos enemigos No me atrae Muchísimo la idea Espero Ah El monte Ahora iba a ir al monte De todas maneras Pero primero quería ver Un momento de la ciudad Ya digo La idea de matar Siempre a los mismos enemigos Porque al fin y al cabo Los enemigos que hay Da igual que sea en el monte Da igual que sea en el pantano Y todo eso Son siempre los mismos enemigos Hay cuatro tipos de enemigos O cinco ahora mismo Excepto los semijefes Por ahora No es lo más Entretenido del mundo Como para una cantidad De tiempo larga O sea Esto en el fin de semana Creo que hemos visto Prácticamente todo lo que había que ver Espero que se abran nuevas áreas Con nuevos tipos de enemigos Con misiones así Un poco más distintas Que hacer Porque esto está siendo En mi opinión Un poco Zelda Breath of the Wild Y un poco Genshin Impact Y al Genshin Impact Jugué dos semanas Y lo mandé a la mierda Porque digo Ah que he matado Que no hay enemigos nuevos Es que no hay enemigos nuevos Y la gente sigue jugando Y no sé muy bien ¿Por qué? Pero así han sacado Este aliado Que tiene dos ataques nuevos Uuuu Ya pero ¿Y qué? Si vas a matar A los cuatro mismos enemigos De siempre Espero que no sigan Ese camino Por favor Darme jefes grandes Con peleas guays Y con Cosas que hacer Quiero hacer Cosas Y por ahora No sé yo Los cocoons Son un poco cutres Honestamente Son un poco como Las mazmorras del Genshin Impact Que también es una realidad alternativa Y que son todas iguales Quiero Cosas Con su diseño Que las mazmorras De la nieve Que sean distintas A las del desierto Que sean distintas A las del bosque Y con sus enemigos Propios y exclusivos No los mismos Dolls Y los mismos Monos Espero por favor Cuando salga el juego A lo mejor Lo hacen bien Pero ya digo Es que ahora mismo Todos los juegos Siguen el mismo patrón Y no sé yo Bueno Que vamos a mejorar Armas ¿Hasta cuándo La puedo asfixiar? Supongo que O sea Grindear Imagino que Tendré el límite De nivel 10 Todavía En este arma Hasta que no Le haga el Limit Break Había gente Que esperaba Que salga en español Sega Raro me parecería Mínimo esfuerzo Es lo que mola Anda Puedo subirlo Más de nivel 10 Y no tengo que hacerle Nivel Level Break De ese A lo mejor Como este arma Es técnicamente Rara Nivel máximo 30 No hace falta Hacer el Break Entonces ¿Para qué me sirve Hacer el Break? Limit Break Está al máximo ¿Cómo que está al máximo? Las armas estas verdes Tienen el Limit Break Hecho ya Entonces Máximo 10 Máximo 30 En amarillo O en naranja Por lo tanto Estas armas Tienen el Limit Break Ya hecho Las armas Trois y Cesus Estas Ya tienen el Limit Break De base Eso es bueno Pues vamos a ver Todo lo que puedo subir Estos puños Con estas armas De nivel 1 Tampoco puedo subirlo Mucho Pero oye Se subirá Lo que se pueda Y con las armaduras Lo mismo Más defensa Es más mejor Aunque la verdad Es que estas armaduras Tienen poquito nivel Tampoco cambia tanto Uff Me he quedado sin Grinders Dios Pues tenía un montón Seguro que tengo En el inventario Que me he sacado Y tengo un montón De objetos De estos visuales Que la verdad Es que no los he usado Porque para qué Pues no Me he quedado Sin cosas Ea Pues nada No puedo Grinders Más Bueno Podría Grinders Dos niveles Pero que le den Por ahora Me quedo como estoy Me ha subido un poquito La fuerza Ya tengo 9-8-8 No llego a mil Todavía Llegar a mil Seguro que es Una especie de desafío Para hacer Por lo menos mil Es un número redondo Suena bien ¿Qué hacemos? ¿Qué misiones Podría haber Para hacer por aquí? Y si no Pues me voy a ir al monte Digo yo Si sueles al 1.050 Da NSG Vale ¿Por qué no mil? Es más redondo Crear multiarmas Es que no lo voy a hacer Que además cuesta 50.000 de meseta ¿Qué te crees? ¿Que estoy hecho de dinero? Tengo 150 Bueno Tengo 175.000 Pero aún así Es muy caro Y no tengo ningún interés especial En hacer un multiarma Ahora mismo La verdad Tiene que haber alguna otra misión Que no haya hecho En alguna parte Estaría bien que lo indicaran En el mapa De hecho A lo mejor lo hacen De hecho Lo hacen Pero se ven bastante pequeñito Tal vez en este mapa Ajá Pero no se ven las misiones Se ven puntos verdes Que son NPCs Que no quiere decir necesariamente Que tengan o no misiones Las misiones Si que aparecen en el mapa Como ese icono Pero el otro icono Que hay en el mapa Va a ser Los entrenadores De clases seguro Míralos Y la misión de Fighter La hice ya Así que No me quedan misiones Por hacer Excepto esta Que tengo aquí Pendiente todavía Que por cierto Se pueden ver aquí En el inventario De misiones Hay misiones Semanales Que es completar Misiones diarias Claro Pero no hay suficiente tiempo Para hacer 15 misiones diarias Tengo que desbloquear Potenciales No he desbloqueado Potenciales Vamos a centrarnos En esta Y luego matar A enemigos Mejorados Voy a ir al monte A hacerla A ver si subo Nivel de esa manera Potencial No he desbloqueado De este arma Por cierto Debería haberlo hecho No lo había desbloqueado Qué fallo No tengo Ningún Photon Chunk Ninguno Cero Pero si he cogido Antes Seguro Cuando estábamos Pegándole a los enemigos Estos mejorados La misión de emergencia Hemos hecho una Sí Pero hay otra Ahora después Dentro de un rato ¿Cómo puede ser Que no tengo Para mejorar Los potenciales De las cosas Por favor ¿Cómo puedo no tener Ninguno 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 No he cogido Nada En todo el rato Que he estado Matando cosas Pues que lo hemos Perdido Cuando se ha Jodido el servidor No puede ser Lo sabré No los pedirán Para mejorar objetos Y los he gastado Pero bueno ¿Cuándo he gastado yo eso? No me lo puedo creer ¡Hala! Me voy al monte A tomar por saco Si la montaña No va a Mahoma Mahoma va a la montaña Aunque el juego Me está diciendo Que Ah Es que tengo activada La misión de potencial De las armas ¿Cómo Cambiaba la misión Aquí? Gracias Por interrumpirme El letrero No puedo poner La pantalla de pausa ahora No puedo abrir el menú Eso es un inconveniente Bastante grande Vamos a matar enemigos Que esto realmente Me va a guiar Donde le apetezca a él Así que Me voy al monte Me tengo que aclarar Con el menú todavía Monte está aquí La dirección contraria Justo a donde estaba yendo Aunque no te puedes fiar Del icono que mire Por un lado Mire para otro Vale A pegarle a los bichos Pues Entonces la cantidad Del mapa del mundo Que está desbloqueado Ahora mismo Es muy poquito Porque realmente Solamente hay dos opciones Irse al monte A hacer PS Burst Que es la única zona Con PS Burst Por ahora O irse al pantano A matar enemigos Veteranos Ya digo Parece mucho mapa Para explorar Al principio Pero enseguida Se ha quedado pequeño Por cierto No me voy a fijar En eso volando En un momento Y madre mía Que lag me está dando A veces Entre eso Y que solamente Se puede utilizar Un arma Por cada clase En la beta Enseguida Se vuelve un poco Repetitivo Normalmente Cada clase Tiene tres armas Propias para utilizar O dos Así que Con un poco De suerte Hombre El juego normal Como hay ya digo Más armas Y todo el rollo Pero Espero que no Porque esto En dos días De repente El mundo se ha quedado pequeño Espero que cuando salga El juego Esos dos días No se conviertan En dos semanas Y que de repente El juego se haya quedado Pequeño de nuevo Aunque ya esté todo Desbloqueado La zona base Del juego Principal Porque podría ser Un problema Hombre A las malas El juego es gratis Así que eso Que se Tampoco pierdes Nada Digamos Excepto mucho tamaño En el disco duro Porque tienes que Bajarte el PSO2 Normal también Cuando te descargas Este juego Claro Aunque bueno El PSO2 sigue estando ahí Con sus jefes Y sus movidas Tochas Que los raids Los jefes del PSO2 Están muy chulos Casi todos Los jefes de misión De emergencia Me estoy refiriendo En release Dejaban de cargar Solamente NG Que son 35 gigas Ya Pero Y todos los objetos No puede ser No es necesario el PSO2 Y todos los objetos Compatibles Que ocurre con ellos A lo mejor Hay alguna opción Para no verlos En la otra gente Porque si empiezas El juego de cero A lo mejor Siempre puede ser una opción No ver la decoración Del Phantastar Online 2 Original Los accesorios Y todo eso En la gente Que sí que los tenga Que hayan importado Sus datos Del Phantastar Online 2 A lo mejor De esa forma Pueden hacer Que no te tengas Que descargar Más de 100 gigas Porque es que Hay una cantidad De trajes Y de historias Que te puedes morir Vale ¿Dónde está el evento Y por qué siempre estoy En el lado contrario? Arriba Los monstruos mejorados Están en un Cocoon Pero no puede ser Porque yo he matado A tres de ellos Pero no a los cinco Madre mía El lag A ver si los servidores También van un poquito No han ido mal Ayer fueron bastante bien No sé por qué hoy Estoy teniendo más problemas Que ayer Algo habrá ocurrido Puede ser que hagan eso Que no te dejen Ah mira Si es que ha salido ya El bicho este El Noglet Eh mira Esta vez no ha salido Ni de plata Ni de nada Solamente normal Hombre De todas formas Con el probar Distintas clases También añade Bastante vida Al juego E imagino que Como ya digo Más armas Más técnicas Para los magos También ayudará Bastante Pero Espero que Que haya bastante Contenido de salida Espero que haya Bastante contenido de salida Porque no sé si os acordáis Fantasy Star Online 2 Cuando salió Era Bosque Cuevas Ciudad Como misión de emergencia Que vaya rollo Y creo que no estaba Ni el desierto El desierto Lo metieron después ¿Verdad? Y eso era Es bastante poco Así que No puedo prometer Que no sea Lo que estamos viendo Lo que vayamos a encontrarnos El primer día ¿Sabes? Acepto con más armas Nada me lo garantiza Me meto en medio De todos los ataques Me voy a enfrentar contigo Con la espada Y a ver si te voy a romper Esos cristales Los cristales Tienen que ser algo ¡Verdad! Uh, mira, esto sí que es PS Burst Pero guay Sin embargo, los enemigos dan uno de experiencia O sea, pero ¿por qué? Si tienen nivel 5, ¿cómo puede ser que den uno de experiencia? ¿Qué pasa allí? Ah, perfecto, no hemos visto el Photon Blast de la espada Pues un espadazo, no sé tampoco qué esperabais Dos espadazos, ok Eso ya es mejor Pensaba que era uno, no lo había visto yo tampoco Los enemigos spawnían bastante rápido ante el PS Burst Pero solamente dan uno de experiencia, no puede ser Algo que tienen que dar algo de experiencia cuando termine el Photon Blast O sea, el Photon Burst o el PS Burst o algo Porque este enemigo plateado ha dado como 5 de experiencia Joder, me parece que va a haber que matar veteranos, ¿eh? Esto no me congratula especialmente Hay beneficios y son 5 niveles de diferencia, o sea que Aquí Ya, o sea, una vez que ya soy nivel 10 en el bosque se ha vuelto O sea, el monte se ha vuelto completamente inútil Completamente inútil ¿Y por qué va a haber penalizaciones si estás 5 niveles por encima? Y no por debajo Si fuera que estás por debajo no poderte meter en zonas de nivel muy alto A simplemente farmear pasivamente Pero que gane menos experiencia por tener demasiado nivel Simplemente que los enemigos de menos nivel den poco experiencia y ya está No sé cómo está No sé por qué hacen algunas cosas que hacen Si estás por debajo les pegas muy poco Ya Pero también puedes irte a una zona de 32 personas a nivel 1 Rascarte la huevada Y que te maten a los enemigos otra gente ¿Sabes? Esa es la limitación que habrías de poner No al revés Sí, porque con simplemente estar cerca de los enemigos te dan experiencia No porque les quites X Es que, o sea, que ni siquiera el Noclef me va a dar nada porque tiene 5 niveles Mi única alternativa es ir O sea, el monte es inútil Mi única movida es ir al pantano Solo puedo ir al pantano Pues vaya Voy a matar a este porque se me ha cruzado Pero Me iré, me iré Joder, pues vaya No sé, tío El pantano está húmedo No mola Si no, vamos a tener que visitar a esos red Es lo único que podemos hacer Tenemos que ir a la ciénaga Por cierto, revivir a la gente ya no da fun Fun no existe en este juego Creo Qué lástima Entonces qué incentivo hay por revivir a los aliados La gente que ya revivía poco a la gente Va a revivir aún menos Al personal Porque estás congelado en el tiempo Porque además es que no estás congelado Estás Congelado en el tiempo Se ha quedado pilladísimo No entiendo este ataque No me gusta nada Vale Vámonos de aquí Porque aquí entonces no se me ha perdido nada Me voy a La puñetera ciénaga, tío No, ¿por qué? Además Aquí en el monte se supone que hay enemigos de estos mejorados No me sale ninguno Yo no entiendo esta misión Los enemigos estos mejorados Cómo los distingo de los normales Y cómo consigo que salgan Es la única misión así que me falta por hacer Excepto la del potencial Que también es que me he quedado sin objetos ¿Sabes qué? Podría pasar de toda esta movida E irme a picar piedra A mi querida montaña Que está ahí de fondo Ya que quiero hacer la misión De lo de desbloquear los potenciales Que he debido gastar todos los objetos Con otro personaje Para hacer lo de antes Mejorado no será que tenéis este idea No Tiene que ser Creo que son los enemigos Que tienen como un fragmento De estos amarillos Que les dan potencia Que nos explicaron Antes Creo que deben ser esos Supongo Ah, has pasado un mapa de los materiales Por el Discord Luego lo miraré O sea, no ahora mismo Pero las piedras Sé más o menos dónde están Eso es lo único Por ahí abajo Y las necesito Para mejorar los potenciales Creo Y si no, bueno De todas formas Ya lo haré luego Fuera de cámara O sea, pero es por hacer Alguna cosa que no sea Volver al pantano Si es que acabamos de estar En el pantano Y además me voy al pantano Y me desconecta el juego Entonces no es plan Creo que era este nivel El pantano me echa No es aquí Es aquí Interrogación O aquí Aquí, aquí es Hola No hay piedras ¿Dónde están mis piedras? No me digas Que tardan mucho En salir las piedras De todas formas Por esta zona Tenía que haber más zonas Con piedras En algún momento Esto cada vez me recuerda Más al Xenoblade El combate es Mil veces mejor O dos mil Que el Xenoblade Porque la verdad es que El combate del Xenoblade No me gustó nada En absoluto Pero Lo de recorrer el mundo Ah, hola foca Sabes que os voy a matar Que os den No queríais ¿Atacan? Oh No queréis ser mis amigos Tendréis que morir Por ello Creo que por aquí Podría haber piedras También Posiblemente Aunque la verdad es que No se ve tampoco Mucho Lo que no entiendo Es como me he quedado Con cero Yo pensaba que tenía Un montón Esa cueva También creo que podían A ver Eh Que ya digo Es lo malo Del mundo abierto No Tengo que ir a farmear Esta cosa Vale Pues cojo en el menú Ir a este sitio Y venga Matar cosas Para que te lo den No, no, nada Aquí tampoco Ah, si hay una Pero y las demás Que ha pasado con ellas Estoy en estancia con gente No estoy yo solo Además esto es Un dualomite No es Lo que buscaba Que creo que es Esta otra piedra Otonchan Nada más que dos Y necesito como treinta Me parece Pues lo llevamos Bien Lo llevamos Bastante Bastante Claro Por esta zona De todas formas Creo que podían Salir De todas maneras Pero A vosotros Ni os voy a matar Para que Ah, bueno Tienen nivel 10 Esto sí que me dan Experiencia Pero Puede que los mate Pero realmente Lo que quiero Son las piedras Las deliciosas Y nutritivas Llegras Estos tipos de objetos No se puede vender En las tiendas personales ¿No? Porque al fin y al cabo La meseta tampoco La uso para nada Porque podría ser una idea Eso de ahí Que es Nada Por ahí abajo Podría ser Que hubiera también Es que creo que aquí Estoy subiendo Estoy volviendo Donde estaba antes Que tampoco me va a llevar A nada Nada Voy para acá Por cierto ¿Cuánta potencia tengo? 9-7-3 Con este arma Y con esta 9-8-8 O sea que sí que depende Del arma también Digo A lo mejor depende De lo que tengas equipado En toda la barra O solamente La que tengas en la mano No, no lo sabía No, ya Los escenarios Puede ser Pero es que De todas formas Es que los escenarios De mundo abierto Un poco Visto uno Vistos todos Para 5.000 demestras No sé por qué Me sigo molestando Ahí abajo Tiene que haber algo Que bueno No, el escenario Pues sí es Planeta alienígena Así raro Pero No había El Xenoblade Chronicles X O no sé qué Es básicamente igual O sea Es muy similar Toda la idea Esta Eh Esto viene con objeto Ni idea Esto no son piedras Aunque esta zona No me la he recorrido Vamos a golimear Pero lo más probable Es que me encuentre Una pared invisible De aquí a nada Ojalá Haya más cosas Para hacer Porque esto es Un poco Lo que me estaba Teniendo Que sea Matar enemigos Sin tonison Así Sin tampoco Un objetivo Claro Que de vez en cuando Perderse está bien Pero Que Hay alguna alternativa De todas maneras Quedan 40 minutos Para la misión de emergencia No sé a dónde estoy yendo Pero Esas cosas de ahí Suele significar Pared invisible Eso que está ahí flotando Así que esto Tiene que ser El límite del mapa ¿Dónde estoy? Ah mira Eso es el volcán A lo lejos Y esto es Absolutamente Nada Me da la misma experiencia Ponerme a matar Pájaros Que matar A los enemigos De nivel 5 de antes Una cosa Que esté Medio bien Hombre Por favor Me podría Dedicar A matar A la fauna A la fauna Local Y subiría Igual de rápido Por cierto Hay alguna parte Que me diga Cuánto me falta Para subir 22.000 3.000 De experiencia Para subir Podría matar A unos cuantos enemigos O podría matar A todos los pájaros Del universo ¿Ves? Pero mira A este tío de nivel 3 Ya no merece la pena Ni que le pegue ¿Para qué? ¿Qué me va a dar Lo mismo que un pájaro? Lo mismico Mira eh Un perro Uno de experiencia Claro que ahora se mueren Dos hostias Pero Aún así Uh Este contenedor Era dorado No es rojo Los contenedores raros No son rojos Entonces son los dorados Por lo tanto Me ha dado un photon Quartz De esos que buscaba Cosa tontería Aunque Lo que son las piedras Para de verdad Coger esas Photon Quartz No hay Dios Que los encuentre Claro que ya me moví A un área completamente distinta Es que por aquí No he venido Bueno Pues si he venido Porque hay un teletransporte Ahí Pero No lo recuerdo Anda Si estamos Donde la torre O la muralla Pues vale Vamos a buscar Una habitación En la que estén Matando North Aelo Que es North Aelo Aelio Podría venir Solamente por ver A ver donde es Los nombres Ah pero North Aelo Ya sé donde pijo es No es el pantano Es Donde aparece el jefe O sea Es al lado del pantano Perfecto Pues nada Aquí había gente Vamos a matar Bichos Aquí supongo que vendrán Mientras haya misión Luego tengo que mejorar Como ya digo Toda la basura Que recolectéis Si de verdad Vais a tener De nivel O sea De objetos máximos De inventario 100 por ahora Merece mucho la pena Guardar la mierda Para luego Grindear las armas Aunque no penséis Que luego la vayáis a utilizar Y vais a cambiar de arma Más adelante Grindear siempre es bueno Esta misión está Mucho más lejos De lo que yo pensaba Eso es Cosa para mí Photon Quartz 2 Yo estoy seguro Que me he puesto A romper Cosas de Photon Quartz Cuando hemos estado Luchando antes En el pantano Pero no me las han dado De alguna manera O las he gastado Como y cuando Aunque de todas formas Aún me faltan Un montón Que hacer Hola enemigos ¿Cuántos me dan Esto? ¿Cuántas experiencias Me dan esta gente? 14 Bueno, algo es algo Algo es algo Es más que uno Ah, ese es el Bullying Odio a ese tío Deja de hacer el ninja Por favor Y mueras A ver ¿Quieres dejar de intentar Pegarle al enemigo Que te está ignorando Y céntrate en mí? Ah, mira Me estaba mirando Durante un momento Ahora me está mirando Vale, por favor Vamos a pegarnos Tú y yo Y no te pongas Deja de ir a por el ranger Aparece el icono De un ojo arriba Cuando te está mirando Vamos Hay un enemigo gigante Atrás ¿Seguro? ¿No será el tiparraco Ese del que estaban Hablando Porque yo no lo veo Demasiado tarde Estoy haciendo mi ataque De mierda No me pegues Me pegó Me parece muy raro De poder estar en party Y estar cada uno En una parte distinta Y en una estancia distinta Misterioso Y no sé Como de útil La verdad Y que la party Se haya guardado Entre zonas Distintas Porque me haya desconectado Y la party Se haya creado Puedes seguir chateando Eso sí Pero es Raro Estoy en el pantano Estoy No lo sé No sé en qué distancia Estoy en una Que he visto ahí Que había 10 personas Y digo por aquí Me ha dado 30 de experiencia Me ha dado 30 de experiencia Me ha dado más experiencia Este enemigo Que tiene media torta Ok Vale Pues matemos a eso Ese es El que estaban Por esto la gente Luchando Y yo no Noglet De nivel 10 No de nivel 5 Tú sí que me vas a dar experiencia ¿Verdad? Por lo menos Subir algún nivelcito más Pero cuesta O sea No sabía yo Eso de los enemigos De nivel De 5 niveles por debajo De repente Te dejan de dar experiencia Por eso no estaba subiendo Casi nada Antes Y pues me ha costado Tanto subir A cuanto llega a nivel 10 Porque hasta nivel 10 Sube súper rápido O sea A partir de Pues tan puña Bueno Y más o menos A partir de nivel 9 Claro Si me ha dado nivel 3 Ya te dejan de dar experiencia ¿Qué? 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 Hoy va a ser mucho fighter Pero como ya digo, quiero subir No esperaba que fuera a tratar tantísimo En subir al nivel 15 De hecho, no estoy seguro que lo acabaré consiguiendo esta noche Espero que sí Pero tendré que ir al pantano A comerme A estar todo el rato matando A los enemigos del pantano Es la única manera Bueno, esto es técnicamente al lado del pantano Se puede buscar por amigos Me parece para buscar los grupos Ah, o por gente de la party Eh, hubo beto ¿Por qué hay un enemigo con la zona Marcado en lila? El wave bullet O sea, las balas estas Las light rounds Tendría que ser marcado en rojo Por eso aparece El objetivo en lila Ahora... Me quedo atascado Me quedo atascado No, 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 no No, no, no Hasta que te aprendan los nombres De los enemigos Ahora son todos nuevos Pasará un tiempo No, 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 no A ver si me explico cuánta experiencia me da del enemigo esto Porque antes la verdad es que no me he dado cuenta Ninguna de las veces No, no, no ¿Dónde está? No veo la experiencia que me ha dado, nunca Nunca me entero cuánta experiencia me ha dado ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Misiones? ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Por amor de Dios! ¿Qué clase de plaga es esta? Y la gente está corriendo en el sitio, de todas formas algo de lag tengo que tener, algo de lag el servidor tiene ¡Ah mira! Este es el veterano, qué bonito ¡Pues vamos! ¡Otra vez! En el anterior había dado 1115, es que no me he dado cuenta, siempre me pierdo el letrero de la experiencia que nada Como dura tan poquito Para los enemigos normales lo entiendo, pero para las jefes a lo mejor quiero enterarme Y no sé si el punto este lila de verdad es algo que pone algún aliado O qué es, pero casi nunca lo pone en la cabeza ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Cuando le diga el botón! ¡No te has curado! ¡Dos veces no te has curado! Pero la última sí que me hace hasta el objeto ¡Nos vemos! ¡Vamos, nunca lo pague con el botón! ¡Vamos a ello! ¿Alguien más ve al tío grande del sur? Yo no veo a nadie ¿A quién coño dicen que ven, tío? ¿Están en las drogas? Obviamente la gente dice que está viendo al jefe Tocho Pero yo no lo veo ¿Qué jefe? ¿Qué dicen? ¿Dónde? O sea, es que estoy loco, pero yo no he visto al tío ese Salvo que el sur signifique otra cosa distinta a la que yo creo que significa Pero yo no... ¡Eh! Ese de ahí Ahora sí, joder, ¿no? Esperaba algo más grande Pensaba que era por el otro lado Ese es el tipo, ese tan cheto que dicen que hay que matar Que es el más fuerte Para mismo, para matar en el juego O sea, que ya costó matar al mamarracho ese cuando era normal Era con 32 Y con nivel 19 Va a ser mega imposible Aunque lo he vuelto a perder de vista ¿Dónde se mete? ¿Dónde se mete? Eh, esquivado, venga, hombre No quiero hacerle las contras y no hay huevos Pero de todas formas, ¿es ese el enemigo o no lo es? De todas formas, ¿es ese el enemigo o no lo es? Si... me quedaban 3000 para subir Aparte... no eran veteranos Este sí es veteranos Los veteranos antes me dieron 700 Así que tuvo que ser menos Algo no cuadra ahí Es que una de las experiencias que estábamos diciendo antes Por cierto, por ahí no hay de nunca Se podrá avanzar ¿A dónde vas, hijo mío? Por favor ¿Ah? ¿Cuándo ha llegado hasta ahí y cómo? Que hasta la cámara se había puesto normal Porque ya no hay nadie No he subido Y me he vuelto a no fijar cuánto me ha dado Vale, esto es el límite del mapa ¡Oh, piedras! Delicioso cuarzo ¡Lame el cuarzo! ¡Oh, perfecto! ¡Ve! ¡Merecía la pena! ¡Aquí esto es el territorio del cuarzo! ¡Cojonudo! Y estas peras que no sé por qué sirven ¡Dame! O manzanas No sé si tendré ya para mejorar el arma Pero en cuanto pueda lo hago Que es experiencia que me van a dar Y mira cómo la gente está corriendo en el sitio ¿Por qué? ¿Quién sabe? Aunque... ¿Sabes qué? Voy a seguir por la orilla Si hay más cuarzo tiene que ser mío ¿Dónde está mi querido cuarzo? Aquí Y ahí abajo puede que hubiera más ¡Ey! Es que tenía toda pinta Vale, no Esto... Esta es la zona Que le den a las cuevas Este sitio es mil veces mejor Además es la punta... Más superior del mapa O sea que es fácil de recordar ¡Ahí! Vaya Las paredes invisibles Quieren quitarme mi querido cuarzo Con esto seguramente tenga para el arma Gracias a Dios Porque me veía yo dando vueltas Como un mamarracho muchísimo tiempo Algo más, algo más, algo más... A lo mejor para la playa hay algo Pero bueno Con esto... No, no se puede bajar a la playa Con esto... Me doy por satisfecho Ahora, ¿Dónde está la gente? Porque creo que estarán matando al tío ese tocho ¿O no? Están matando a algo ¿Qué es lo que importa? ¡Ah! Un bullín Por suerte nosotros no desvistos Por favor Que ya son muchos Bien, pues... No veo... ¡Ah, sí! Hay más cuarzo ¡Ajá! Por lo menos algo Sacar algo en claro de todo esto Porque lo que es el nivel parece que no, ¿eh? ¿Cuánto me falta? 1.444 Está a puntito, a puntito La gente está por aquí Yo voy a seguir al grupo Y que sea lo que Dios quiera Pero voy a desconectar el cerebro Aunque tampoco es que lo tenía muy activo precisamente Y a matar cosas sin pensar Aunque dejaré una neurona activa por si veo algo de cuarzo Delicioso y nutritivo cuarzo ¿Qué es eso de ahí? Enemigos normales Nada, no veo nada ¿Otra vez están con el tío gigante? Que ha vuelto a desaparecer ¿Cómo puede desaparecer un tío gigante? Por cierto, no me voy a... De este área no me voy a mover mucho Porque dentro de 15 minutos casi va a ser... Dentro de poco más de 15 minutos es una misión de emergencia Se ha pirado, vea, pues vámonos Pero yo pensaba que era más grande con ese nombre Que lo que había aparecido Pero por lo menos ya sé por dónde aparece Aparece por aquí, no por el... Lago Ah, bueno, el pantano que está aquí de todas maneras El pantano está cerca Y tú No C3 Detesto no poder ver directamente En qué cuadrante estoy ¿Ves? Esa es la misión de emergencia Pero Hasta en punto no se puede empezar, ¿verdad? Sí, lo pone ahí abajo 14 minutos hasta Bueno, 15 minutos hasta que empiece Vale Pues nada, matar gente Aunque hay un jefe supuestamente donde yo estoy, pero no lo veo Ahora nos juntamos para hacer la misión Ah, mira, coño Rafa ha subido al 15, mamón No me había dado cuenta Y yo aquí que no subo ni al 11 Me gustaría llegar a la 1050 de esto A ver, luego voy a... Antes del jefe voy a... Ver si puedo grindear un poco las armaduras y las armas A ver... Ah, la recompensa SSG Tampoco es que sea tanto ¿Dónde dicen que está el jefe? Todo el grupo está por aquí Ah, están esperando al... Están esperando al EQ, yo creo Pues... Pasando Posiblemente cuántas armas tengo Cuántas cosas tengo ¿Puedo mejorar algo? Por cierto, este arma está a más 12 y no me han dado más ranuras ¿Cómo se conseguían las ranuras extra? La tercera, cuarta, quinta ranura para poner afixes Pero meteré estos puños en otros puños Y mejoraré mis armaduras también Me gustaría subir al nivel 11 Aún me quedan 10 minutos antes del jefe Aunque puede que suba al nivel 11 después del jefe Pero mataré cosas Es más, ¿cuánto me da matar una vaca de estas que no luchan por su propia existencia? 6 de experiencia Ya merece la pena Más la pena ponerme a matar vacas aquí Que irme al monte Me parece un poco ridículo No sé Es que te digo Eh, espérate Está en la tormenta ahora Creo que ha aparecido el super jefe Maldición Voy para allá Pero vamos Que voy a ir para que me maten Porque otra cosa no voy a poder hacer Pero hay tormenta justo ahora He dicho Ah, a nivel 19 O sea, que tiene que ser el jefe ese Quiero verlo por lo menos La gente está quitándole 12 20 O sea que Tiene pinta de que este combate Puede durar como 300 millones de años Es El mismo enemigo que hayamos matado en múltiples ocasiones Excepto que es Lila Ah, y tiene un perro al lado Porque por qué no iba a salir el perro a la vez Para fastidiar Eso va a ser una guarra El Nogleth de las enemigos Mira, Hopeless Daviltesward Pero este tío no es Este no es el gigante ese que dice, en verdad Esto es otra cosa Esto es el mismo que hemos matado siempre Esto no es nada nuevo, entonces Esto no es Hay que romper esa mierda amarilla, por cierto Pero no puedo subir más alto Podemos pegarle a ver qué pasa, pero Ese es el Gigantix Y el Gigantix ese Donde aparece Porque se supone que también aparece durante la tormenta Como la gente dice gigante Refiriéndose a este Pues Es confuso Le quito doses y treses Que da placer, vamos Es en esta zona durante la tormenta ya Pero justo había tormenta hace un minuto Había tormenta hasta ahora ¿Lo estoy pegando yo solo? ¿Lo estoy pegando yo solo, verdad? Ah, no Y... Puff Se convirtió en Chocapiz Ha desaparecido Solamente se puede durante la tormenta ¿De verdad? Bueno, vamos a matar a este Que es experiencia, pero No sabemos cuánta Pero es experiencia Y en 10 minutos En cuanto hagamos la misión de emergencia Que tardaremos unos buenos 20 minutos Seguramente Como antes Me iré Se terminó La beta Para mí No, o sea Jugaré un poco Están mucho también Pero No me subiré A nivel 15 me temo Lo intentaré Pero Pero es que es Más pantano Más tiempo No es tampoco Nada nuevo Algo más Tiene que haber que hacer Que me he saltado No sé Pájolos es una beta Muy ilimitada Es una beta Bastante Bastante limitada Voy a Irme a la ciudad Ah, bueno Voy a matar a ese Que está ahí en medio Pero ahora me voy a la ciudad A ver que puedo grindear Y a ver Cuánto nivel de De fuerza Puedo conseguir antes del jefe Para que sea Ligeramente más Fácil Vamos a ver A ver si puedo subir un poco la fuerza Porque la verdad que estoy un poquito justete Tengo un poco más de 950 A ver Que puedo mejorar Y puedo sacar el potencial Que el potencial ayuda muchísimo ¿Qué me falta? A ver A ver A ver Esto no está bien ¿Verdad? Esto no puede estar bien Según el juego Solamente tengo Dos Photon Chunk Y cuatro Mono Monotite Me habéis visto Que he sacado un montón ¿Verdad? No lo he soñado He roto todas esas piedras Y todas esas piedras Me han dado Photon Chunk Me han dado Photon Chunk ¿Verdad? Y se supone que tengo dos Esto no puede estar bien Esto tiene que ser un fallo Saqué Cuarzo ¿Me cago en? No es Chunk lo que he sacado Es Cuarzo Vale Y digo No puede ser Esto es un bug o algo No es que no he sacado Lo que tenía que sacar Pues no tengo ni idea ¿Dónde están los Photon Chunk Entonces Yo pensaba Que jo Digo venga Puedo desbloquear el potencial Perfecto Ala venga Que esto me sube un 17% La potencia O sea Es bastante 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 daño Pues no Mi gozo no un pozo Maldición Voy a tener que buscar Donde están los Photon Estos malditos Chunk No Quartz Resulta que Pero bueno A ver lo que me sube esto Que algo es algo Algo es algo No es 17% más Pero es algo Y no podían poner Photon Esfere Como la gente normal Que tienen que inventarse Photon Chunk Nada más que para que no me salgan nunca Nivel 16 No tengo Grinders Había olvidado ese detalle ¿Cuántos Grinders tengo? Dos No voy a conseguir que suba el 16 Por un pelo ¿Por qué hay un icono encima de tu cabeza? Globo Y bueno Lame Break no hace falta ¿Cómo consigo Photon Chunks? Ve ahí la cuestión Tendría que mirarlo Dejadme mirar un momentito Esto merece la pena investigarlo bastante Porque es una cosa que luego va a hacer falta Sacar los potenciales de las armas Cuando tengas un arma así Bastante buena Esto ya sí que no merece la pena Para las armas malas Pero para las armas buenas Sí Cuando tengas algo de 3 4 estrellas ¿Por el Discord decidís que habéis puesto Donde están las cosas? ¿Por el Discord decidís que habéis puesto donde están las cosas? Vamos a ver Vamos a ver Aunque tengo 5 minutitos para verlo ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Los materiales Imagen Photon Quartz está en la zona del norte donde me he ido yo monotite pero y los fotonchunk ah, en el sur los fotonchunk están en la mont... ¿dónde es esto? en el sur en unas cuevas, pues no las he visto tío pero puede ser que no aparezcan de vez en cuando o algo así fotonchunks están en el sur y yo mido al norte y los monotites están en el oeste y un poco en el norte de la ciudad pues me parece muy bien no los voy a poder farmear antes del jefe me temo me temo que los farmearé después después del live stream ya no merece la pena que lo haga de todas formas eso está en el discord nuestro está puesto en la imagen donde están las cosas y por qué tengo todavía estas cosas guardas aquí guárdate bueno, tampoco como hay espacios de sobra en el inventario gracias a Dios no pasa nada pues nada, me voy al jefe al final la imagen 991 de fuerza cuando suba de nivel algo más subirá pero bueno a 1050 sí que llegaré en cuanto pueda sacar ese potencial seguro que me sube bastante ese número debería con un poco de suerte una lástima ese 17% de daño se nota vayamos al jefe de nuevo de hecho mirar o sea los monotices aparentemente están por aquí y por aquí en el monte este que escalé pues no los vi y por aquí en cuevas están por aquí en esta parte supuestamente están los lo que me falta vamos los foton chunks nada pues tendré que dar vueltas con un mamarracho para farmear eso y si quiero sacar el nivel 3 de potencial del arma ya muérete hagamos un último jefecillo y ya hasta que no salga el juego entero de verdad no volveremos y tendremos que volver a hacerlo todo de nuevo pero con un poco de suerte con un poco más de sentido Rafa bueno Rafa si estás y te quieres unir a la party aquí hay sitio estamos 5 de 32 lo cual no es buena cosa pero bueno imagino que esto te multistanciará ahora de en cuanto nos unamos en cuanto empiece esto de verdad en 40 segundos party ya tengo mi propia party vale ahí estás perfecto está el 29 sí le puedo dar party a este tío vale ¿por qué no me deja empedar la party le he dado gracias a dios menos mal no me he fijado si tenía todos los objetos de curación antes de entrar espero que sí y esas cosas lobo ¿no tienes 950 de poder? pensaba que sí a todas formas eres ranger o sea puedes ir de lejos y no pasa nada tú tira los puntos débiles a los puntos débiles y ya está aquí está Johnny había que pegarle los pies básicamente ¿no? pues vamos ha pasado cuatro horas ya no me acuerdo del jefe no me lo puedo creer dar yo demasiado pantano entre medias me gustaría que fuera un poco más fiable hacer este ataque a veces me sale hacerlo a veces no porque no vale con pulsar salto y cuadrado a la vez o ataque a la vez tienes que hacer primero salto mantenido pulsado y luego cuadrado lo cual no siempre sale del todo natural lo que no me puedo creer es que haya gastado los grinders ¿cómo demonios se ha gastado todos los grinders que tenía si tenía un puñado? por eso pensaba yo ahora supuestamente como estaba diciendo antes el otro día como se van a poder importar los datos porque no estoy atacándole al pecho que tiene pinza de brillante y débil pensaba que estaba suficientemente lejos como se van a poder importar personajes del fantasy star online 2 el fantasy star online 2 new genesis y las armas las armas de 15 estrellas se van a convertir en armas de 4 estrellas pero vamos a ver también van a estar grindeadas al máximo me parece vas a poder tener nada más empezar el juego armas de 4 estrellas más 40 va a ser un poco espero que saque contenido de nivel bastante más alto que eso para empezar porque si no va a ser como bueno pues es que puedes tener contenido de muy avanzado para empezar no lo puedes usar hasta nivel 15 o por ahí imagino pero ahí lo tienes oye además con afixes que supuestamente se van a adaptar pero aún así va a estar chetito veo yo no podía huir estaba ya comprometido a hacer ese ataque me gustaría poder cancelar los combos con esquivar también por ahora solamente lo puedo cancelar con este movimiento que es el weapon action del arma que es un esquive también pero no es un esquivar típico de esquivar hacia el lado y siento que debería poder ser también porque por ejemplo me gusta interrumpir este combo porque es demasiado largo esto te deja muy extra vendido y a veces intento esquivar o sea cancelarlo con esquivar y no puedo lo puedo interrumpir haciendo otro tipo de ataque distinto eso se me olvida tal vez podría au ya que los puños no funcionaban exactamente así en PSO2 no normal lo estoy pegando al pecho pero no sé si de verdad esa es la respuesta voy a pegarle a donde le están pegando esos pero ahora no le hemos llegado a romper ningún cristal en la otra vez me pregunto si se podrán romper y si te darán algo había algunos jefes que si le rompías partes del cuerpo había unos jefes que te rozaran piezas de armadura y algo así podría ser interesante oye métete la pistolita por donde te quepa amigo no no lo ha hecho el ataque tendrían que hacerlo más rápido es horrible que sea tan tan lento es super vendido al máximo están nivelando algunas cosas espero que si modifican la clase de fighter el ataque este del puño haga que no tenga tan absoluto y tremendo delay para poderse ejecutar porque es quedarse vendidísimo vamos pero lo peor no eso no era entre medias menos mal vale pensaba que eso iba por mí uy madre de dios me voy a mi casa en lugar de pegarle pegarle en la rodilla que todavía no sé si puede romper o no pero espero que sí no me saques del escenario la pata hombre eh si que se la ha roto las dos a la vez a lo mejor o solo una parte aunque parezcan dos o sea el pecho bueno espérate habrá que hacer que caiga o sea las hemos roto super a la vez las partes y en la parte anterior no solo la notamos pero la rompimos el pecho en su lugar imagino que la gente estaba apuntando el pecho mayormente ¿alguien sabe por qué el objetivo hacia el enemigo a veces es rojo a veces es lila imagino que es el buit bullet pero el buit bullet tiene que ser rojo no lila ¿será que está puesto en alguna parte que está protegida y por lo tanto no llega a hacerse como punto débil del todo o algo así madre mía tenemos que hacer que vaya un poco más al centro del mapa no más que bailando entre dentro y fuera me he dado cuenta de que necesito curarme necesito objetos de curación si quiero curarme y si no va a ser complicado así que ahora vengo de todas formas el tiempo lo llevamos bastante bien mejor que la otra vez pero es que me he quedado sequito y no soy el único esta zona es cojonuda vale vamos hemos tardado cuatro minutos antes en llegar a la mitad al 50% que antes si no si esta va bastante más rápido se nota bastante de todas formas es un horario ya un poco más para que se hayan metido ya los americanos que estarían sobando hasta hace un rato ahora el servidor está más poblado seguro que estábamos en un horario europeo y los americanos creo que llevan más rato jugando porque se les ha servido una hora razonable para ellos pero estoy pegando al pecho si se puede saber qué malas costumbres ajá espide menos mal un ataque de ataque ese no obstáculo no obstáculo y luego no obstáculo un ataque de ataque el ataque de ataque Apúntale bien, por favor Que no es el momento de apúntate a la pierna Está a puntito de morirse Y solamente llevamos 10 minutos Increíble, vamos a tardar Completamente la mitad de tiempo O puede que menos Tardamos 20 minutos antes Perfecto, mira, nivel 11 Lo cual me sube a 1004 No llega a 1050 Pero con esto a lo mejor podemos Hacer cosas ¿Me has dado objetos para poder mejorar, por favor? Vale, pues... Creo que lo voy a dejar Es un buen... es un final No específicamente un buen final Es un final No sé si me ha dado algo realmente interesante No Porque como apenas hay... Armas Creo que solamente hay armas hasta 3 estrellas en esta beta O sea, la arma que tengo es la mejor que puedo conseguir Podría mejorarlo un poco más Podría fixearla Podría sacar el puñetro potencial Pero no me voy a dedicar a dar vueltas buscando objetos de potencial ahora Lo que voy a hacer es cenar como la gente que cena Y cortaré ya Aunque... Bueno, me voy a salir de la party, eso sí Antes de terminar sí que quiero ver si de verdad Cómo es el objeto ese que estoy buscando Por ver dónde está Por mostrar dónde está Por Dios Ahora no me aclaro con el menú Party Me piro Y Tengo que ir Aquí abajo Por esta zona Yo creo que sí que estuve buscando antes las piedras Y no las encontré También puede ser mala suerte Pero Imagino que todas las armas de nivel 3 pedirán los mismos objetos para los potenciales Y debería estar según el mapa Por aquí Tendría que haber alguna entrada a la cueva Por aquí en alguna parte Muy probablemente es que tenga que ir por abajo Madre mía, parece que siempre es de noche Apenas hemos estado de día hoy Esta cueva Pero en esta cueva yo entré antes ¿A que sí? ¿Verdad? ¿No? ¿Tal vez? Y aquí no hay nada Se supone que en esta cueva pueden aparecer los materiales que estoy buscando Ah, míralo Puede que sea esto Así de aspecto cuadradote Y cuesta más zomperlos Foton chunk Sí, son estos Es esta cueva No sabía que había enemigos en esta cueva Esto es lo que yo necesitaba Ahora, esto es otra cosa Dual omite Bueno, no Necesito un mono de monomite me parece O algo así O como quiera ser que lo hayan llamado Pero esta cueva es la clave Uh, ahí veo más photon chunks Esto sí me va a servir para hacer potenciales Ahora, voy a necesitar farmear un millón y medio Pero para eso estamos Eso me entreteneré esta noche en hacer Supongo, antes de que se cierren los servidores Aunque me parece que duran hasta las 4 de la madrugada Eh... Para poder llegar a ese 1050 de potencial Que no sé qué recompensa te daban, la verdad, pero Dan alguna recompensa Esta cueva no entre Esta cueva es mucho más grande de lo que yo pensaba Aquí no he entrado yo ni de blast Pero nada de nada Por eso no tenía yo photon chunks de estos Esto es muy grande Y yo pensaba que era nada Ahora, podían dar más de uno cada vez Sería un detalle Pues voy a tener que farmear tontamente materiales Oye 30.000 de meseta Alguno de esos me ha dado 5.000 entonces Madre mía Aquí hay un montonazo Madre mía Esta la cueva es la... Vale Ya sabéis qué hacer Ir al teletransporte ese Y meteros en esta cueva Esta cueva es Jesucristo Es el segundo advenimiento de Jesús Aquí hay photon chunks a montones Gracias a Dios Acabando esta noche la beta Cunde el farmeo, no Pero yo lo que quiero es Sacar el potencial para conseguir 1050 de potencia Para poder... Porque te dan no sé qué morida Para cuando salga el juego de verdad No sé qué te dan Ah sí te dan SG Y SG es bueno Para conseguir el potencia O sea Para comprar el almacenamiento extendido Y esas cosas Eso siempre hace muchísima falta El almacenamiento extendido hace mucha falta Así que eso lo haré Pero vamos que tengo 1.400 Me falta poco para subir Con conseguir alguna cosilla de esas Ya está Otra foto en chum Vale Pero me he dejado una parte de la cueva sin recorrer Yo creo Y más objetos sin coger Así que voy a ver esta cueva Mira A mí me ha gracia la pena Esta cueva es... Es buena Buena querida cueva Ahora me pregunto si este objeto Se podrá vender en las tiendas A lo mejor he perdido el tiempo Y se podía comprar todo este tiempo Lo voy a mirar Lo voy a mirar Ahora vuelvo a la ciudad Creo que eso es todo Esto es todo Esto es todo Amigos No, por ahí hay más cueva Por aquí no he venido O a lo mejor originalmente vine por aquí Por eso tenía yo algún fragmento Pero no Todos los millones de fragmentos Que había por ahí dentro Y solamente cogí los superficiales Porque tiene toda la pinta De que esto me va a llevar a una zona más elevada Pero básicamente del mismo lado Y puede ser que entrara por aquí originalmente Y por eso Solo tenía tan poquito Tan poquito fragmento Míralo Míralo Esto conecta Además con una zona bastante central No ¿Eso es la playa? ¿Dónde estoy? Pues yo creo que debía entrar por aquí originalmente Y por eso solamente cogí un par de fragmentos Y la clave era nada Al lado del teletransporte mismo Es que además está al lado del teletransporte la cueva Podría haber tenido muchos más fragmentos de estos ¡Aaah! ¡Qué lástima! Pero bueno ¡Ea! Ya lo sé Y lo farmearé Vaya ya lo creo que lo farmearé Míralo Ese es el teletransporte Tirarse abajo a la cascada Es que además la cueva está al lado de la cascada Y no sé cómo no lo vi Si detrás de la cascada siempre tiene que haber algo ¡Maldición! Este es el sitio bueno Pues nada Detrás de la cascada La clave siempre es lo que está detrás de la cascada De toda la vida Y esto no sé qué es Pero parece algo Lo corto ya Esto va a ser todo Lo de la beta Que vamos a hacer Y luego ya Mostraremos El juego de verdad Cuando quiera ser que salga En junio No se sabe exactamente cuándo Aunque el primer día Seguramente sea hacer Lo mismo que he hecho hoy Y ayer Las cuevas estas de las pruebas O sea las misiones estas Y poquito más Y buscar dual omites De estos y Photon chunks Antes de terminar Hay una cosa que quiero comprobar El dual es para el potencial de nivel 2 Bueno pues Cuando sabe Pues eso Luego lo tendré que subir Esta es la tienda De la gente Donde puedes comprar lo que quieras Que venda la peña Photon En principio no aparece Vale No es un objeto Que se pueda vender Menos mal Porque si no Podría haberlo comprado Y ya está Y dejarme de tonterías Ah Una cosa importante Ahora que he comprado Con SG Que El Este El almacenamiento De materiales Los materiales Se van directamente aquí Sin que pasen Por mi cuerpo Digamos Se almacenan Directos Porque estos materiales Sirven nada más Que para ocupar espacio Mayormente O sea que los Photon chunks Tienen que estar por aquí En alguna parte Tengo 20 Creo que puedo hacer un potencial Y fíjate No se pueden intercambiar Efectivamente Una lástima Nada más que se pueden farmear ¿Puedo hacer el potencial Al final O necesito más de 20? Aunque me faltan los mono No sé cuántos Y ahora los buscaré Me hace falta 15 Pero necesito monolites De esos Los monotites Están cerca de la ciudad Están aquí En esta zona de arriba Y aquí en esta zona De al lado Aparentemente Así que luego Los iré a coger Y subir el arma Fuera de cámara Pero eso Va a ser todo Por hoy ¿Hay algún baile estúpido Que podamos hacer Para terminar? Emotes Con el menú nuevo Me cuesta más Ver las cosas No sé por qué Aunque están los bailes De siempre Pues eso Nos vemos Cuando salga el juego De verdad En junio En algún momento Indeterminado Nos vemos hasta entonces Adiós 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 Gracias.